A ver, a ver. A ver. ¿Esta cosa no funcionó? Sí, sí. Bueno, entonces buenos días a todos y todas y muchas gracias por asistir aquí este evento, que es la mesa número 7 del Simposio de Energética desde las Américas. Y esta mesa, como son cuatro ponentes, se va a hacer un poco más larga que normalmente. Si tenemos tiempo, vamos hasta las 2 o 30 de 20 de quinto, solo puede ser más, si es necesario. Pero bueno, entonces, no, no es tan necesario. Hay que comer, bueno, hasta las 2 tenemos. No, ya gana necesidad que comer, que la van a ir también. También, pero no les digo que entonces, lo bueno es así, los ponentes no tienen que recortar su tiempo por ser a 4, porque la mayoría de las mesas son en este simposio y también está el Congreso de Empresa o algo menos. Entonces, vamos a hacer ahí la otra y 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 la otra. Bueno, pues vamos a empezar con Anisley, gracias, Morrejón Ramos, que va a hablar sobre crisis iniciatoria, polonialidad, la naturaleza y extractivismo, reflexiones sobre la pandemia. La doctora Anisley Morrejón es originamente de La Habana, Cuba, existe doctorado también, ¿verdad? En todos sus estudios. Ahora, actualmente, se encuentra desde hace un año en la UNAM, en Ciencias Políticas, en una estancia postdoctoral, para que vean que sí, sí, es muy importante la doctora. Entonces, estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestra mesa, Anisley. Sí, 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 muchas gracias por hacer parte. Muchas gracias, Antefa, a mi invitación por participar aquí en el coloquio de la vida crítica de las mesas. Y les voy a estar comentando un poquito, que es el tema que estoy trabajando en la estancia postdoctoral, sobre la mirada crítica que se realiza en el año, en la que es latinoamericano, sobre las inicios de la pandemia. Más allá de teorías cooperacionistas, o de la mirada de que hacen los neurólogos, o epidemiólogos sobre las inicios de la pandemia, una mirada crítica que se coloca desde las regiones de pensar las pandemias como síntomas de la civilización, a partir de una crítica al sistema de capitales, la colonialidad de la humanidad, y cómo esto se vivencia a partir de un reforzamiento de nuestro activismo. Entonces, voy a estar riendo y voy a estar comentando un poco, y ya después, a una hora de la discusión, podemos preguntar un poquito más. Me voy a poner a la uneta porque ya soy señora. Entonces, comenzamos. Dice, al pensar la pandemia como síntoma de la crisis civilizatoria, se impone a aproximarse a cómo se manifiesta la crisis. Partiendo de la idea colocada desde la región, que los grandes problemas ambientales que detonan la crisis ambiental no pueden ser restringidos al ecológico, sino de llevarse al plano social, y con ello en el modelo económico, cultural, tecnológico, político y social, por lo que la mirada plantea que lo encontramos con una crisis civilizatoria, que construye el modelo económico y se manifiesta en el control sobre la diversidad de prácticas sociales en sus múltiples dimensiones, tecnológica, agrícola, cultural e industrial, hacer fórmulas o múltiples dimensiones de producción de los valores que hemos venido de la autor, la transformación del trabajo que es mediante los prácticos, trabajamos prácticos y la valorización del valor propio que persigue el trabajo. Otra de las características de esta crisis civilizatoria es la capitalización de la naturaleza, que se expresa en la integración de todo el elemento externo a la composición orgánica del capital. Esto se manifiesta en la desintegración de la naturaleza, en recursos valiosos y no valiosos, y cómo todo lo valioso se va. Integrando esta composición orgánica del capital, y esto se incluye a lo menos de las plantas, de los animales, y cada vez se busca extraer más de este mundo natural para la valorización del valor. Otra de las características de esta crisis civilizatoria es una progresión y improvisación de los conocimientos ancestrales, es decir, los bienes comunes, tanto tangibles como intangibles, mediante la privatización y el patentamiento legal de la vida, como se comentaba ahora, ya se aproben los conocimientos dentro de un marco legal, a través de todo este sistema de patentes, lo que limita que se restringe a la utilización de estos conocimientos para el plin común de la humanidad. Y esto es conocido como segundo cercamiento. Otra de las características que se mencionan es el violento de establecimiento del poder del sistema de capital, escala global, que se puede ver mediante la ubicación de bases militares en zonas de auto-extractivismo, y criminalización y asesinato de líderes y lideresas apintadas, en uno de los que se comentaba ayer. En la mesa de estéril, no, como todo, 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 todo persona, todo individuo que atenta contra el sistema es criminalizado y asesinado, como ya es el ejemplo, ¿no?, del gobierno actual, el asesinato de MIR, ¿no?, porque no que se llama defensa militar, sino que está poniendo todo un sistema hegemónico que tiene esa privatización y mercantilización de la vida. dentro de las características hay un incremento que se invenció, sobre todo durante la pandemia, porque hubo un reforzamiento del extractivismo y una flexibilidad de las leyes de protección ambiental, que se caracteriza por un incremento y reforzamiento de conflictos ecotestitoriales generados por la guía de capital, estado, territorio, a partir del incluido de las transnacionales, la privatización del Estado, el refuerzo de la materia extractivista, y la implementación de políticas ambientales que se instauran como mecanismos legales para la justificación del despojo. Ahora todo sustentable, ¿no?, la medallía sustentable, el extractivismo verde, y todo esto dentro de políticas ambientales, que solo es poner realmente el despojo de estos bienes como estos niveles internacionales. Además, otra característica de esta crisis es el aumento de la exclusión, la desigualdad y la pobreza generada por dinámicas electrísecas de la muestra del capital, como las estrategias del mercado total, el cálculo de utilidad a favor de políticas de las transnacionales que incrementan las elevadas signas denominadas en el sistema social. Todas estas características hacen que los problemas ecológicos también se intensifiquen y se intensifican a partir de los aspectos del cambio climático que ya se ha expuesto desde los informes del panel intergubernamental de los aspectos sobre el cambio climático que tiene su gerencia antrópica y un calentamiento después de la era preindustrial a partir del refuerzo de la emisión de las aspectos inmediatos de la atmósfera que cada vez se intensifica más y este efecto y estas consecuencias del cambio climático va a tener una repercusión social para además los demás problemas ecológicos como la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global y el deterioro de los suelos. Por último, esta crisis que hemos ido simplificando ahora tiende hacia un envenecimiento del sistema de capital como decía, la economía ambiental y verde, el desarrollo humano y el sustentable y todo se establece a través de este marco legal el bono de desarrollo sostenible y la economía verde para justificar la recolonización de la naturaleza bajo el lema de enfrentamientos al cambio ambiental global. Este deslizamiento turistémico que trabaja el tema ambiental puso a descubierto la naturalización del orden civilizatorio como consecuencia de reiterados patrones de funcionamiento cultural y de conocimientos contingentes del modo de producción capitalista en la modernidad por más de 500 años. A su vez, implicó un corrimiento del volumen económico-social después de aproximarse a la crisis civilizatoria en curso hundiendo la mirada en las relaciones sociales peleadas por la lógica del capital desde la aseveración que nos encontramos, como dice Mor en la era del capital océano. El cual se presenta en esta era del capital en esta era del capital se presenta como una relación humana amenada que signa la praxis hacia la maximización de ganancias en detrimento de los propios seres humanos que la hace valer y de la integridad ecosistémica de la naturaleza. Plantearse la pandemia como un sistema de esta crisis llevó a esta mirada crítica pero además, desmenuzando un poquito hace que ver algunas características de cómo funciona el sistema del capital la colonialidad de la naturaleza y cómo en una matriz productiva se activiza se han desplegado todos estos procesos que hemos visto de forma abstracta. Entonces, profundizando en el sistema del capital lo que hemos venido hablando es que partimos que la práctica se hirve como mediadores de los seres humanos de la naturaleza a través de los cuales transforman a la obra de la naturaleza y progresivamente la integren a su mundo. La práctica social y su forma determinada por el trabajo en tanto forma de mediar la relación entre seres humanos con la naturaleza se viste dentro del sistema del capital la dualidad de ser productor no solo de valor de uso sino de valor de cambio. Esto es lo que veníamos discutiendo desde la mesa anterior desde el día anterior. Es decir, todos los trabajos concretos se convierten en trabajos abstractos porque el fin del trabajo es la valorización del valor. Esto hace que se diluya dentro de esta lógica en la actitud de la naturaleza. Los seres humanos se convierten en capital humano y la naturaleza es capital natural que se integra en la composición orgánica del capital. Lo cual es que donde queda subsumida la naturaleza en esta lógica ¿no? de maximizar dinero como plantea acá y a la vez desintegra el proceso de la totalidad del primer y se integra el proceso de la composición orgánica del capital se demuestra que la explotación social no está separada de la explotación autónoma. El ciclo de desproducción ampliada del capital con su luna de producción y consumo acelerado a cambio de la consolidación de sociedades de consumo que serían otras características a resaltar sociedades de consumo dominadas por la exigencia del mercado capitalista. Desde esta lógica como plantea Randall las mercancías no son pensadas ni creadas para satisfacer necesidades sino para crearlas. Por ende la producción empleada de mercancías no responde a la demanda material existente sino que entra en la lógica de producir plus necesidades como mecanismo para la valorización del capital. Es decir, se crea un objeto para el sujeto pero a su vez se crea un sujeto para que desee y consume ese objeto. Anteriormente estaban hablando de la obsolescencia programada pero también está la obsolescencia inducida ¿no? como deseamos aunque tengamos un objeto que todavía tiene una vida útil como deseamos como a ver lo que está de moda lo que se usa y es decir la obsolescencia inducida. Entre una de las características de sistemas capitales que provocan fallas metabólicas sociales y ecosistémicas que no solo se dan en el plano productivo del capital sino también dentro de la refinancialización de la economía. Lo cual aunque se da dentro de movimientos de valorización ficticia cuenta con marcadas explicaciones concretas ello se debe a la celeridad del ciclo de capital dentro de los sistemas financieros que está constantemente buscando nuevas áreas de inversión. En este sentido la especulación con la tierra se hizo más rentable después de la crisis financiera del 2007-2008 llevando a crear empresas dedicadas a su adquisición, ventas, arrendamientos y gestión. Este movimiento que es ficticio contra la valorización de la tierra tiene su cariño real manifiesta un proceso de acumulación por disposición y guerra contra las poblaciones. Todo el espacio donde ocurren estas relaciones de explotación, de sucesión tanto social como natural se da dentro del mercado capitalista que se viene como el espacio social de producción de necesidades y en su vez en modos de satisfacerlas. Esta producción como dice Marcia en el cine deología no se restringe a la creación de bienes materiales sino en el sentido más amplio a la creación de la vida social. Es decir, al sistema de creaciones sociales por lo que esta producción y circulación de las capacidades necesidades se da dentro del mercado. El papel central que alcanza el mercado capitalista llevó a la defibración de la sociedad por este estilo no se crea un mercado para la sociedad sino una sociedad para este. Ellos se manifiestan que toda la producción está determinada a la venta del mercado y todos los ingreses provenientes de ella como plantea Polandia. Por lo que existe el mercado no solo para todos los elementos y servicios sino también para el trabajo en la tierra y el dinero que son denominadas como mercancías justicias. Y operan también dentro de los propios mecanismos de oferta, demanda, restabilidad, eficiencia, cálculo de utilidades, etc. Dentro de esta lógica del mercado la naturaleza y los seres humanos funcionan a ser instrumentos medios para la obtención de fines del sistema del capital lo cual ha cambiado la consolidación de la racionalidad instrumentales de la humanidad y con ello sobre el pensamiento de la espera económica sobre el precio de las prácticas humanas. De esta forma se consolida la eficiencia y la competitividad como valores supremos dentro de los criterios de la estabilidad y además dicha reducción a menos medios para la obtención de un único fin implicó el desdibujamiento de la finitud de la naturaleza. O dicho de otro modo, la consolidación de la racionalidad instrumental a través de la conversión de seres humanos en naturaleza en medios para la maximización de ganancias diluyó la finitud contingente de la naturaleza al revés y la formación sobre el desdibujo. Estas características grosso modo que estamos mencionando del sistema del capital del porqué pensarlo para las inicios de la pandemia como ya mirando a la crítica del sistema nos lleva a otra mirada y es la colonialidad de la naturaleza la cual se evidencia en los impactos directos la cual se evidencia en los impactos directos en la flora, las faunas, sus habitantes y la diversidad así como la configuración territorial en tomar en cuenta la dinámica sociocultural que articula significativamente los ecosistemas y paisajes. Este patrón a su vez configura un pensamiento hegemónico global que relega a la naturaleza a un espacio subalterno a ser explotado, basado y desconfigurado según la necesidad de los procesos de acumulación vigente. Es decir, la mirada a la crisis de la pandemia tenemos que desde donde la abordemos de conectar esta crisis del sistema de capital y como la naturaleza sigue siendo este espacio subalterno a ser alcanzado y reconcudionado sin distinción del régimen que lo hemos visto a lo largo de estos siglos de producción. Y todo esto opera bajo un marco legal que como se ha venido comentando a través del acuerdo de los derechos de propiedad intelectual, de las patentes, es decir, que esta explotación se ha dado dentro de un marco legal. para terminar el tercer punto de cómo pensar y cómo abordar la pandemia desde la mirada crítica que pone América Latina hace un análisis de la matriz productiva extractivista reconocida como esa acumulación por despojos desde donde se apropian los bienes comunes tangibles y tangibles en los territorios que se vive como una matriz que explica y se crea la dinámica con la lógica racionalidad del sistema del capital y de la pluralidad de la naturaleza que le sucese. Esta modalidad de acumulación comenzó a tragarse hace más de 500 años con la vasta problematización y después una reconfiguración mundial de la economía la cual marcada por las demandas de los centros metropolitanos otocó problemas a las regiones es decir unas se especializaron en extracción y producción de materias primas mientras que otras asumieron los papeles de productoras de manufacturas. Dentro de esta lógica las primeras quedaron regregadas a las exportadoras de naturaleza y las segundas exportadoras. Como decimos en las características de la crisis civilizatoria toda esta dinámica hace que se abarcan entre los conflictos ecoterritoriales a partir de esta apropiación de los mismos comunes en alta intensidad en las zonas de extractivismo y dentro de un marco legal. Entonces lo que quisiera decir más allá de esto que está escrito aquí es que la pandemia después no es ni natural ni casual sino que responde a una lógica de dominación y sujeción y hacia donde se mira es a las contradicciones y a la lógica intrínseca del sistema del capital cómo se asume el papel del trabajo en el mercado las dinámicas del desarrollo cómo se consigue de la naturaleza y cómo estos procesos se materializan a través de una matriz extractiva donde en América Latina con gran influxo en América Latina a través del despojo de los territorios y el aumento de conflictos ecoterritoriales. Por último quisiera hacer referencia que más allá de esta impronta o de esta mirada crítica durante estos dos años en la región hubo una flexibilización de las medidas ambientales y se ponderó la 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 de la presidencia sanitaria para continuar con todas estas actividades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Mifle. Y seguimos entonces ahorita con la maestra Jimena Mugia Susto sobre el tema de la nueva crítica a la vida cotidiana post-pandemia. Bueno, la maestra Jimena es actualmente profesora esquita de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas de la FESA-Catlán y además ha hecho una decisión de buena de maestría en los días de esta, ¿verdad? Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los presentes y a los mujeres que me acompañan. Y también me hace un placer compartir el espacio con ustedes. Si no ocupo el... ¿Está mal? No, no, no. ¿Puedo? Si hablo, si me escuchan bien. Sí. Gracias. Quiero decir varias cosas. Entonces, para evitar como que me haga bolas, voy a leer. Y no es muy larga la lectura, pero espero que podamos profundizar más adelante. Mi objetivo el día de hoy es compartirles un poco de mi trabajo de tesis de maestría como una relectura post-pandémica. El título original es la nueva crítica a la vida cotidiana, un continuo autodesprecio. Y el objetivo consta una crítica a la vida cotidiana en el contexto del capitalismo actual, caracterizado por un énfasis en la producción cognitiva y la ocupación masiva de espacios virtuales como principal medio de creación e intercambio. La necesidad de escribir sobre esto fue un impulso que me surgió en 2017, después de que experimenté por primera vez una semana de jornada laboral completa en oficina. Pues quería entender la lógica detrás de lo que para mí fue una experiencia intolerable y desquiciante. Comencé a escribir en 2019 y terminé de escribir en 2021. Eso quiere decir que todo lo que escribí fue durante la pandemia. En encierro y aislamiento. Un momento en que las pantallas y espacios virtuales se convirtieron para un gran ancho de la población, importantes para la producción y la comunicación. Por eso reconozco la importancia de una relectura en estos momentos, aprovechando nuestro primer congreso presencial, tres años después de la crisis sanitaria y humanitaria del COVID-19. Las características de este sistema productivo comienzan a desarrollarse en la posmodernidad, con la denominada acumulación flexible. Que permite un tipo de cambio importante en los mercados de divisas, para garantizar mayor fluidez económica en el mercado mundial. Más adelante, este principio de producción inmaterial, provoca que se empiecen a mercantilizar nuevos valores en el mercado, promoviendo la distribución de los límites de espacios temporales en la vida diaria. Pues incrementa la tendencia por desaparecer los esquemas de trabajo fijo, con horarios y espacios delimitados. Generando una dinámica de perfecta conectividad y disponibilidad con el potencial para convertir cualquier experiencia creativa en producción de valor mercantilizable. Bajo este contexto surgió la New Economy, donde la importancia productiva ya no está en la capacidad de replicación industrial, sino en la idea, el prototipo, el algoritmo y el intercambio comunicativo. Este trabajo de tesis empieza con el concepto de alienación y termina con el concepto de naturaleza, ambos desde Marx. El concepto de alienación es importante porque se referencia a un fenómeno que niega la unidad en la experiencia fragmentada de la realidad. Este fenómeno, que se experimenta cuando de manera sutil o explícita, se pretende determinar sus objetividades de manera violenta o coercitiva, provocando experiencias donde la existencia no corresponde con su esencia y por lo tanto la experiencia al sentirse anti-natura se disocia. Vivimos en un constante estado de disociación. Mientras tanto, la naturaleza se muestra como la esencia de la ciencia, evidenciando que la ciencia no está en el rigor de la razón, sino en procesos más amables y orgánicos, como lo son la contemplación, la intuición, la sensualidad, la sensibilidad y la espontaneidad. La base de esta investigación ha sido la teoría crítica, porque presenta el esfuerzo por revelar la esencia de los fenómenos aparentes e intentar ver la realidad tal cual es, es decir, con todas las relaciones sociales que se ocultan tras lo aparente. Creo que pocas cosas son tan difíciles en esta vida como lograr este objetivo. Es un esfuerzo serio que demanda congruencia y responsabilidad, y requiere de un espíritu valiente que no se ocupa fácilmente al conformismo. A cambio, ofrece mayor autonomía, libertad práctica y mejores espacios para la experiencia y el goce en general. Haciendo esta la lectura es imposible ignorar las circunstancias en las que la escribí. Estaba profundamente triste y deprimida, provocando que en varias ocasiones la lectura sea lensa, despiadada y pesimista. Sinceramente me parece bien. Creo que fue mucho el trauma que experimentamos colectivamente en esos momentos. Tal vez pasan muchos años para lograr dimensionar realmente todo lo que el tiempo de pandemia representó. En muchos niveles y formas nuestras estructuras colapsaron, y eso no representa un asunto menor. En el mejor de los casos, si la crisis fue exitosa, entonces habrá logrado el objetivo de cualquier estado crítico, trayendo el cambio necesario para la continuación. Ahora, en el 2023, creo o quiero creer que el momento pandémico ha representado de muchas maneras un punto de infección, pues se celebró la expansión y la transformación de la producción cognitiva. Después de este momento, que de varias formas excedió nuestra tolerancia a los espacios virtuales y digitales, ha sido que comenzamos a reconocer la necesidad de establecer límites al idealismo romántico del trabajo remoto, la esfera de la infoproducción y a la permanente conectividad comunicativa. Tanto de manera individual como colectiva. Y tal vez reconocer que la verdad es naturaleza y que somos naturaleza. Por lo tanto, la experiencia consciente del cuerpo-territorio es, y debe ser, nuestro único criterio de verdad. Después de identificar que el tiempo es un campo de batalla y dominación para configurar el sistema productivo, comencé a investigar y poner atención en otras formas y ciclos temporales, unos que repliquen y revelen y consideren los movimientos del universo y las leyes naturales. Y encontré una curiosa coincidencia que aprovecharé compartirles. En este esfuerzo productivo por vaciar y homologar la experiencia del tiempo, con fines utilitarios y antinaturales, se instaura de manera global un calendario gregoriano que sólo valide y reconoce el tránsito solar, al mismo tiempo que genera un ritmo hiperproductivo y una sociedad patriarcal. Que una sociedad sea patriarcal significa esencialmente un desequilibrio que enrandece los valores masculinos devaluando a los femeninos y replicando sistémicamente la degradación de sus principios. No es coincidencia que en esta realidad de la máxima utilidad haya simultáneamente una crisis climática a partir de una constante violación de los ciclos y recursos que genera la tierra, o mejor dicho, la madre tierra. Y que al mismo tiempo se viva una situación también generalizada de desprecio y violencia a la mujer como personalidad que encarna estas cualidades de naturaleza y femenino. Esta situación me hace cuestionar ¿Dónde quedó la luna? ¿Dónde quedó la luna? Cuando históricamente los calendarios de las grandes civilizaciones, especialmente aquellos con una conciencia política de la realidad, han sido lunisolares. Y el sol únicamente muestra una parte del ciclo que corresponde al tránsito anual. Mientras que los tránsitos lunares les corresponde en ciclo mensual, menstrual. Una ciclicidad estrechamente vinculada a la naturaleza y a la feminidad que actualmente es invisible en la sociedad. Estas circunstancias también provocan que características como la pausa, la regeneración y la vacuidad queden excluidas de la experiencia. Ahora más que nunca, la defensa por el tiempo realmente libre y por el espacio natural son cruciales para reconstruir la realidad en términos de justicia y libertad. No son luchas separadas, son la misma. Es parte de la revalorización del femenino para restaurar el equilibrio. Por otro lado, reflexionando por motivos de este simposio, pienso que la teoría crítica surge en Europa porque su principal objetivo es exponer y desarticular a las estructuras que imperan en la lógica expansiva, represiva y homogeneizante del sistema mundo capitalista. Por eso Marx se centra en el sistema fabril-inglés y confronta a los postulados de los economistas modernos. Reconoce que es necesario ir al problema y va directo y a la cabeza. Mientras tanto, las Américas no solo son un territorio subyugado a la dinámica centro-periferia, son también un espacio de resistencia y lucha histórica de la más grata barbarie. Una región antagonista por naturaleza al sistema, pues todas las periferias lo son. Esta región desde la que hoy hemos sido convocados no solo acogió y salvaguardó a grandes personalidades, también permite y ha permitido reconocer los fenómenos europeos que continuamente pretenden dictar o anular nuestra experiencia global desde un espacio más cómodo, remoto y menos accesible a la razón ilustrada. Es un espacio que representa posibilidad de transformación efectiva y radical permitiendo vislumbrar nuevas posibilidades otópicas. La libertad comienza cuando es posible vislumbrar una realidad autodeterminada. Se vuelve real cuando reconocemos las capacidades y límites materiales y resulta efectiva cuando asumimos nuestra autoridad para llevar a cabo la transformación. Por esto, cada vez tiene más sentido poner atención a las comunidades denominadas periféricas, retrasadas y bárbaras, para empatizar con sus valores, lucha y cosmovisión original que se sustentan en principios de colaboración, cuidado, respeto a la diferencia y a todas las formas de vida. Aquí es que reconocen que el valor de la vida no se cierra en la acumulación, sino en la capacidad de la experiencia consciente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy bien. Bueno, al final las cuatro ponencias va a dar tiempo para preguntas y discusiones con los comentarios, pero recibimos con la doctora Gagana Necheva de Puebla, ¿quí está bien? No sé si es un perdón, me viene a saber. Sobre el tema de las patologías de la normalidad, en la generación y en el viento. Bueno, entonces, la doctora Gagana Necheva de Puebla es doctora en biología, para la humanidad de Guanajuato, ha publicado artículos y libros sobre la biología de la educación y ensayos sobre la crítica de la cultura. Entre sus últimas publicaciones destacan la contienda de la educación 2, educación estética para la emancipación, una fantasía exacta, crítica e identidad, ensayos sobre la cultura nacional mexicana, consideraciones y campos de fuerzas en la teoría crítica actual. Es coronadora, coordinadora del libro Perturbando la Paz, ensayos sobre la educación política y prácticas pedagógicas, entre otros. Actualmente pertenece a el 6.000 de Guanajuato y es de certeza orea de la asociación filosófica de México. Muchas gracias, ya no lo acepta la educación. Gracias. 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 Cito. La necesidad de encontrar soluciones siempre nuevas para las contradicciones de su existencia, de encontrar formas cada vez más elevadas de la unidad con la naturaleza, con sus prójimos y consigo mismo, es una fuente de todas las fuerzas psíquicas que mueven al hombre de todas sus pasiones, afectos y ansiedades. Si bien, tal como lo sostiene Freud, el impulso sexual es muy poderoso, la tesis que el autor sostiene es que la causa de las perturbaciones mentales de los individuos nace de las condiciones de su existencia. En ese sentido, su análisis de la vida en las democracias del siglo XX nos muestra que las culturas o el sistema social establecido proporcionan ya ciertas soluciones, en conciencia ciertos impulsos y satisfacciones que modelan los intentos de encontrar alivio al problema existencial del hombre. Freud se centra en el concepto de enajenación como uno de estos rasgos fundamentales. En efecto, ya como Marx lo había señalado, la propia estructura, es decir, las formas y las relaciones de producción en la sociedad industrial, se basan en la necesidad del trabajo enajenado. Y en las sociedades contemporáneas marcadas por su sujeción a la tecnología, somos testigos de cómo el tiempo libre de los individuos está cada vez más destinado a la satisfacción de las nuevas necesidades ya proyectadas. Paradójicamente, el reconocimiento de estas necesidades no lleva hacia una mayor libertad en las sociedades opulentes, como afirma Bakusen, sino que nos dice, la libertad en esta sociedad tiende a hablar como una introjección de la necesidad. Bajo la consigna del consumo de bienes y la satisfacción de las necesidades, se convierte en un consumismo frenético. Incluso las necesidades más básicas del hombre son satisfechas por medio de una constante sofisticación del derroche que deriva en la creación de nuevas necesidades y nuevos productos en el mercado. Para decirlo en, bueno, para decirlo en palabras del pensador surcoreano Lee Jung Han, la sociedad actual ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Y nos explica en el prólogo de la sexta edición de su texto en la sociedad del cansancio lo siguiente. Y voy a citar a Jung Han. El mito del prometeo puede reinterpretarse considerando una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento que se cree en libertad sale tan encadenado como prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego con el cual está en guerra. Así visto, la relación de prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indolor, es el cansancio. De esta manera, prometeo como sujeto de autoexploración, se vuelve presa de su cansancio infinito. Es una figura originaria de la sociedad del cansancio. El sujeto de rendimiento de Han es el ejemplo perfecto a mi ver para hablar del concepto de enajenación, ya que ilustra de manera creciente lo que Marx se ha advertido en sus manuscritos de economía y filosofía. Y cito, cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar los seres humanos. Y enajenándose de toda libertad han de realizar en antes de la policía un trabajo de esclavos. El sujeto de rendimiento ya no se define por la prohibición externa, sino que es impulsado por la consigna social motivadora del individuo que es capaz de lograrlo todo. La sociedad de rendimiento es una sociedad constituida no por locos y criminales que son sancionados por una sociedad disciplinaria, sino por individuos exitosos o destinados al fracaso que se hunden en la depresión y son regulados con medicamentos. La condición de depresión es validada por un consenso social en la sociedad. Y como lo explica Han, la depresión es un resultado del cansancio del individuo que persiste en el esfuerzo de devenir el mismo, sino que se doblega ante la presión por el rendimiento. El sujeto de rendimiento, como dice Han, es un emprendedor de sí mismo también. En este sentido, sigue siendo disciplinado, pero es una disciplina autoimpuesta en términos de su deber productivo. En esta relación íntima de incrementar su productividad, el sujeto de rendimiento encarna los rasgos económicos fundamentales del capitalismo, que son la cuantificación y la abstractificación, categorías que Fraun señala como fundamentales para el psicoanálisis de la sociedad y nos permiten comprender los efectos del capitalismo sobre la personalidad. En efecto, la producción de masas es impensable sin una cuantificación estricta, pero lo que observa el autor es que con el avance del capitalismo, dicha cuantificación ha rebasado la esfera de producción para representar al trabajador como una entidad abstracta cuya actividad es cuantificada. En una sociedad en la que las actividades económicas se han convertido en la principal preocupación del hombre, este proceso de cuantificación y abstractificación ha trascendido el campo de la producción económica e invadido la actitud del hombre hacia las cosas, hacia las personas y hacia sí mismo. Dicho palabra no ha conducido a una paradójica autoenajenación del hombre que le permite actuar de modo funcional y a la par su relación consigo mismo también es expresada en términos de productividad, rendimiento, eficacia y eficiencia, impidiendo así un contacto íntimo más allá con la profundidad de su ser. Y es en la ideolatría, nos explica Fromm, en la cual se encuentra la forma enajenada del potencial vital del ser humano. La adoración idólatra ya no es solamente expresión propia de las religiones y cultos espirituales, sino se enuncia también en la relación con los jefes, dirigentes, líderes de opinión, ante los cuales los individuos proyectan su potencial y a través de la adoración esperan inconscientemente recuperar parte de este potencial. Cito Fromm, el hecho es que el hombre no se siente a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida como empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital. Es precisamente el malestar intensificado del individuo en su imaginación el que es hábilmente aprovechado también por cualquier líder como potencial fascista que se presenta como un profeta y que a la postre resultará falso. Paradójicamente, dichas personificaciones, objetos de idolatría, tampoco son exentos de imaginación. La autorreferencialidad de rendimiento se agudiza en la autoexplotación y debido al gigantesco apálogo del que forman parte y la consiguiente abstractificación, las relaciones de bienes son totalmente impersonales y son reemplazadas por la figura abstracta del capital que se ha producido o consumido, convirtiendo así el dinero en la única relación con la vida. Es más, el explotador es al mismo tiempo explotado, mejor dicho, autoexplotado, y el maximizar el rendimiento subroga el impartido de ser uno mismo. Como fatal consecuencia de ello, sentimientos como solidaridad, amor al prójimo, generosidad, son elevados por un único interés egoísta y la necesidad de los individuos de sacarse provecho mutuamente resulta la base que sostiene la sociedad contemporánea. Eso no deja de tener implicaciones funestas. Submetido a las relaciones sociales caracterizadas por el egoísmo, el individuo perece en el aislamiento y la soledad, que son un resultado inevitable de lo que ya mencionamos. Una orientación mercantil es lo que caracteriza la relación del hombre con los demás y consigo mismo, es decir, el individuo se experimenta a sí mismo como una mercancía, su valor como un valor de cambio, sus capacidades como mercancías enajenadas de él, señala Fromm. La ventaja competitiva en el mercado laboral es un concepto que honestamente arrastra con el concepto del ser humano. Y el sentido de individualidad ya no se origina del potencial como ser humano, sino del papel socioeconómico desempeñado y el sentido de valor es correlacionado con el gran éxito o fracaso en sacar utilidad de uno mismo. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias, Gariana. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría decir dos cosas. La primera de ellas es que en primera fila, en una placerita medio verde y medio sur, está sentada Andrea, y ella es la culpable por no ser responsable de que estas reflexiones estén en donde estén. Yo no tenía orden antes de entrarle a este tema, y bueno, norte no, porque no nos gusta, pero un faro en todo esto fue Andrea. Y la segunda cosa que me gustaría decir, aprovechando un poco, que no voy a leer, pero quiero como platicarles algunas cosas y leerles algunas citas, es que creo que en todo el sentido de la palabra, la apariencia de Jimena fue mucho mejor que la mía, y la mía va a intentar ser una péndice a lo que decía Jimena, porque creo que ella lo dijo de modo excelente, cuando dice que este asunto que en América Latina existe era más gratis de las balonarias. Y entonces la idea va a ser articular un poco en torno a esto, lo cual creo que cumple un poco con el sentido del simposio, que creo que nosotros nos tienen que poner de vista que hay intentos pensar estos ejercicios americanos de la teoría crítica, y al mismo tiempo intentar rescatar un poco de los objetivos del Congreso en términos de resistencia y de ir alternativas. Igualmente, antes de empezar a platicar, quiero empezar con una cita, que quiero utilizar un modo epígrafe, ya lo decía yo ayer, pero quiero insistir en ella, porque este es un trabajo marcado por un profundo pesimismo, y a pesar de que ayer planteábamos que era importante no pensar a Dorn y a Jorge Aymer como un melancólico pesimista, yo sí me prefiero como un melancólico pesimista. Y dice, la estrategia marrota tiene siempre como horizonte al suicidio. Afirmar la vida hasta en la muerte implica suponer que la posibilidad de hacerlo es limitada, que bien puede llegar el momento en que para afirmar la vida haya que terminarla. Por eso, tal vez, el arte que habría que ir perfeccionando para el futuro próximo sea el arte del suicidio. Dicho eso, quiero arreglar con algunas de las motivaciones del presente trabajo, y lo primero que quisiera decir es que este es un trabajo que se pretende a sí mismo, no como un trabajo académico, el resto son mentiras para mi corazón, me denomita. Y entonces, son una serie de juegos, de exploraciones, de ensayos, en el sentido más amplio de la palabra, que me parece que en ese sentido en español es un idioma bastante como suertudo, al poder decir que un ensayo escrito es al mismo tiempo un ensayo, un gesto de ensayar. Y es decir, en última instancia, yo creo que es un juego de prueba y error, lo que estoy intentando señalar acá, un poco con la intención de salir del discurso erudito, no soy un erudito, no soy un gran lector, y creo que esto al mismo tiempo podría ofrecernos un poco la posibilidad de salir del espacio de un discurso positivo, que me parece que es una de las palas utilizadas muy cómodamente para acabar la tumba de la teoría, la tumba de la teoría crítica, la tumba del marxismo, y, más importante de todo ello, la tumba de cada uno de nosotros. En segundo lugar, el ejercicio de la teoría pertenece de alguna manera a un movimiento teórico, en el cual creo que el arte juega un papel fundamental, que a mi parecer la teoría estaría muerta si no fuera por la intervención del arte. Más adelante intentaré como tocar un poquito esto, pero me parece que si uno vislumbrar un poco la obra de Héctor Brecht, de Benjamin y de Marcuse, esto queda como bastante evidente, no solo la dimensión estética, sino pienso en este texto en el que Brecht refiere los textos de John Harkin y de George Gross, que tienen un manifiesto breve muy interesante quejándose de cómo a los burgueses y a los académicos nos encanta quejarnos de cuando una bala arruina un cuadro, pero no de cuando una bala mata a un niño. Entonces creo que sin este contrapunteo permanente con el arte, el trabajo que estoy haciendo no tiene sentido, y entonces efectivamente les voy a leer poesía más adelante para que no se aburran conmigo. En este espacio, otra de las cuestiones que motiva todo esto es que a mí me purga un poco de repente encontrarme en estos congresos, y me parece que los académicos somos los críticos de lo que está pasando allá afuera y no los responsables de lo que está pasando allá afuera. Yo creo que habría que invertirlo, ¿no? Somos de alguna manera los primeros responsables. Hace algunas mesas hablábamos de los compas que llaman punteros y que por 200 pesos van por la calle filiareando a la gente. Bueno, yo por 90 pesos a la hora participo en una máquina de destrucción y de instrumentalización de la razón que se llama Universidad Pública, ¿no? Entonces no me siento yo mejor que un cigarro al cual le pagan los 200 pesos, ¿no? Ojalá ni me pongan los 200 pesos. Y bueno, en ese sentido, también parto de un sueño, y es el sueño de dejar de ver estas habitaciones vacías. Este es un sueño contradictorio totalmente, porque hablar así mal de la academia, me parece que para que estas habitaciones estuvieran llenas habría que salir fuera, pero recuerdo que hay una faulita pequeña sobre la congruencia de Forkheimer en Ocaso, en la cual Forkheimer dice que hay que tener la valentía de ser incongruentes, y entonces por eso me animo a soñar con estas aulas llenas, al mismo tiempo que las considero los espacios en donde me parecen como una alegoría permanente de las tomaturas. Y bueno, la última cuestión es que me gustaría que no me dieran palmaritas en la espalda. Traje esto aquí para que lo pelearan, traje esto aquí para que lo descubrieran. Bueno, ¿en dónde se origina esto que yo llamé La búsqueda de los nuevos bárbaros? Me gustaría como reescribir el título, puse Pensar la vida porque fui un tibio, me gustaría que esto se llamara Los nuevos bárbaros tratados sobre la interioridad, simplemente Pensar la muerte, ¿no? ¿En dónde se origina? Se origina primariamente en una cita de Walter Benjamin en Experiencia y Pobreza, que es justamente lo que mostró Andrea. No la voy a repetir, pero en esencia de este texto, Benjamin, después de hablar de la pobreza de experiencia, dice que este es un espacio donde la pobreza radical de experiencia, que viene a ser pensada un poco en algunas definiciones del comunismo, no como la repartición de riqueza, sino como la repartición de pobreza, ¿Qué se hace cuando vivimos esta pobreza de experiencia? Se empieza desde cero y ese es el bárbaro. El bárbaro es el que empieza desde cero, nada más leo la primera parte de la frase, porque lo que yo estoy intentando hacer en todo el sentido de la palabra es una apología de la barbarie, ¿no? Se barbarie, en efecto, pero lo decimos para introducir un concepto nuevo, positivo de barbarie. Me incomoda muchísimo que esté ahí la palabra positivo, pero bueno, vamos a evitar esta incomodidad. Nada más al final de esta frase dice algo que a mí me supera y que es lo que estoy intentando trabajar hoy con ustedes, y es que la última parte de este bárbaro dice que la barbarie obedecería a lo interior más que a la interioridad, y eso es lo que lo convierte en bárbaras. Yo sé que titulé esto interioridad, ¿y por qué lo titulé interioridad? En segundo lugar, la otra frase que da origen a este proyecto es la frase de Adorno en Prismas. Yo sé que la hemos citado mil veces, pero en este congreso ya me tocó escucharla dos veces mal citada, así que no voy a volver a leer, perdónenme, ¿no? Dice, la crítica cultural se encuentra frente al último escalón de la dialéctica de cultura y barbarie. Luego de lo que pasó en el campo de Erschwitz, es cosa barbárica escribir un poema. Yo escuché que se decía que es imposible escribir poesía, aquí me lo estoy diciendo Adorno, y luego continúa, dice, este hecho, el hecho de que escribir poesía es barbárico, este hecho corroe incluso el conocimiento que dice por qué se ha hecho hoy imposible escribir poesía. La poesía bárbara corroe la imposibilidad de la poesía. Entonces, a mi parecer, es una imitación escribir poesía barbarica. Bueno, luego aparecen como algunos extras en este recorrido, porque esos dos son como los, la pelota de la catapulta, luego empiezan a aparecer como algunas metas, algunos acompañantes, y me gustaría como comentar a uno de ellos. Adorno, de acá me conoce mucho mejor este texto, de hecho, creo que lo conocí gracias a ellas, muchas gracias a la regla del texto sobre la educación de Adorno, en donde hay algunas entrevistas. En una de las entrevistas, Adorno dice algo que me parece fantástico, así, pero brutal, dice, para ser frente a la barbarie es necesario un poco de barbarie. Bueno, todavía no lo he resuelto, pero entonces lo pongo un poco ahí. Y además el mismo Adorno, en Mínima Moralia, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es el aborismo, discúlpenme, dice así, aquello mismo que conforme a las medidas del orden, aparece como enfermo, desviado, paranoide, y hasta dislocado, puedo pensar en la policía de la gana, se convierte en el único germen de auténtica curación, y tan cierto soy como en la Edad Media, que solo los locos dicen la verdad a la cara del poder. Paréntesis, una vez le leí esta cita a Estefan, y Estefan se quejó de que probablemente la traducción estuviera mal, porque hizo la palabra auténtica, lo busqué y en el de mal me parece que también hizo la palabra auténtica, así que podemos pelearnos ahí un ratito, por favor. Otro de los metas y chivas en ese sentido ha sido Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, primordialmente en función de dos textos breves, uno en el que se llama, que van a traducir al español, como el arte de filosofar, en donde Brecht dice que aprender a hacer filosofía, lo que me gustaría decir mejor, aprender a pensar, es aprender a golpear. Y para Brecht, aprender a golpear es aprender a dar, pero también a recibir golpes. Pero además tiene otro poema que tiene por título, para quienes están por nacer, la traducción es mía, perdónenme, el mal es pésimo, no voy a intentar pronunciarlo en el mal, porque creo que es todavía peor, pero que también ha dado un título, un documental sobre el cine sudanés, muy muy interesante, que mostró Ana Karina, también está ahí en la fila, que se llama Hablando sobre Árboles, se lo recomendaría muchísimo, es un documental de la enorme comunidad de cuatro cineastas que conforman a la comunidad de cine sudanés, que están intentando resistir a los totalitarismos contemporáneos que se nos olvidan a través del cine. El poema de Brecht dice así, ¿qué tiempos son estos en los que una conversación sobre árboles es casi un primer porque implica callar sobre tantas ocho días? Es un poco la pregunta, hacia donde nos dirigimos en el trabajo, es qué tiempos son estos. De la misma manera, hay algunos fragmentos en el libro midimensional de Marcuse, también me hacía pensar en la cuestión de la salud mental, porque aquí Marcuse, a mi parecer, tenía una ciencia clara, líquida y sin rollo, la cuestión del pensamiento terapéutico. ¿Y cuál sería el problema del pensamiento terapéutico? que tiende a positivar el pensamiento y aniquilar totalmente la dimensión negativa del pensamiento. Y bueno, para preguntarnos cuál podría ser esta dimensión negativa del pensamiento, yo creo que habría que remitirnos a Hegel. No he leído a Hegel, ¿cómo me voy a repetir a Hegel? Bueno, leí la primera y la última página de la fenología del espíritu, y en la primera página de la fenología del espíritu, dice tal cual, siempre lo cito mal, ahora lo voy a citar bien, dice, la vida de Dios, amén, y el conocimiento divino, pueden, pues, expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo, tal vez. Y esta idea desciende en el plano de lo edificante, e incluso de lo insulso, es decir, Dios, la vida de Dios y el conocimiento divino, descienden en el plano de lo insulso, si faltan la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo mismo. Y bueno, la última página de la fenología del espíritu, para mí es una lectura muy interesante, por ahí está Hegel, y bueno, a Enrique le debo, aunque no lo sepa, en una de mis aproximaciones a la fenología, me parece que dice una cuestión súper interesante acerca del vaciamiento del trono de la verdad. Ya se van dando cuenta que somos una especie de caja de Hámosa, ¿no? Bueno, en esta lista hay otra serie de teóricos que me parecen muy interesantes, no me voy a detener mucho en ello, nomás hago una mención un poco expedita, Echeverría tiene un texto que se llama Cultura y Barbaria, y curiosamente está discutiendo, si no me equivoco, la invasión a Eirad por parte de los Estados Unidos, juzgando esta idea de los Estados Unidos como portadores de la cultura y de la civilización. Este es un texto que a mí me parece insuficiente, pero interesante. Roger Barclas tiene un montón de textos que me parecen fenomenales acerca de las nociones del monstruo y de los salvajes, que creo que también valdría muchísimo de pena revisitar, y particularmente está el caso de una salvaje mexicana barbuda que fue llevada y explotada como cuerpo de exposición y cuerpo de espectáculo, primero en Estados Unidos, luego en Europa, terminada muriendo y siendo disecada, y me parece como un ejercicio interesantísimo para revelar lo que el barbaro, lo que el salvaje, lo que la barbarie y el salvajismo provocan la mirada biomédica siempre ansiosa de este pensamiento terapéutico, diríamos, acusa de positivar los objetos. Luego tiene Estefan un texto muy interesante en donde hace una apología muy curiosa de la libertad, pero no una apología tan crítica como la mirada de la barbarie, en donde Estefan dice que la igualdad solamente puede tener un requerimiento crítico portatero si lo ponemos en la voz de luchas emancipadoras desde América Latina. Yo creo que lo mismo pasa y por eso esto tiene de particular aliento y mi parecer en este simposio. La barbarie no tiene sentido en la boca de los europeos, tendría sentido en otras bocas. Bueno, aprendiendo como dibujado eso, mi proyecto pretende hacer cuatro movimientos. Voy a pasar rápido por ellos porque me preocuparía concentrarme en el tercer movimiento. El primer movimiento es utilizar la barbarie como un ejercicio para infusionar otra vez vida en lo que para mí es el zombi del marxismo. El marxismo muy contento surgió, acabó su propia tumba y luego se echó a morir ahí. Y tan contento lo hizo que Marx tuvo que decir ya lo único que sé es que no soy marxista. Me parece un montón de dolor. Yo creo que una de las cuestiones que llevó al marxismo a acabar su propia tumba es el constante recaimiento en el progresismo, en el humanismo, en el esencialismo, perdón, Simón, disculpa, ¿no? Y por qué no en el etnocentrismo. Y en ese sentido es bien interesante porque el uso que incluso Marx hace de repente la palabra barbarie me parece que revela justamente estas venas progresistas, humanistas, esencialistas y endocentristas dentro del mismo corpus, ¿no? Y además siempre he utilizado como un exónimo peyorativo, lo cual a mí me curra, ¿no? Entonces el intento de utilizarlo así positivamente es para intentar infusionar otra vez un poco de vida en esto que me parece que es más o menos un kilo. En segundo lugar, en el proyecto he intentado hacer un ejercicio de postulación de lo que yo llamo una polifonía bárbara, porque es muy interesante, ¿no? En el discurso, incluso en el discurso teórico, que no trata sobre la barbarie, se utiliza la barbarie en términos muy monotemáticos, sin embargo, cuando vamos a revisar las fuentes nunca es monotemática, ¿no? Revisé diez fuentes de edas que utilizan el término y hay una cuestión que me parece muy, muy notoria y digno de recuperar. En los persas, al inicio de los persas, hay un sueño en el que se refiere como la madre de Darío, cuyo nombre no puedo recordar, pues soy macho, sueña a Darío encontrando dos mujeres que pelean y lo primero que hace como buen macho es agarrarlas y amarrarlas para que no se peleen. Una mujer civilizada, y la otra es bárbara, la bárbara se quita las cadenas del cuello y se abalanza sobre Darío para matarlo, mientras que la civilizada considera que las cadenas en el cuello son un excelente ornato y se queda muy tranquila, ¿no? Entonces, no es cierto incluso que los griegos puede ser unitaria la representación de lo barbárico, aunque efectivamente las primeras menciones en los griegos refieren a lo barbarófono, es decir, a lo que habla mal, a lo que no puede hablar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa un poco en la modernidad, estoy saltando del motivo medio o así olímpicamente, pero bueno, ahí la idea es centrarle un poco a Agustín de Hipona y a Gregorio de Tours para ver si encuentro con algunas menciones. Pero ya un poco más para acá, creo que otra cuestión bien interesante son los ensayos de Montaigne. En los ensayos de Montaigne hay una referencia a uno que me parece que se llama sobre los arrajes o sobre los caníbales, en donde llega un grupo de nativos de Brasil entrevistarse con el rey francés, el rey francés le pregunta cuáles son las tres cosas que más les han llamado la atención y bueno, Montaigne nos dice algo bien gracioso y dice, de las tres cosas solo me acuerdo de dos y yo solo voy a mencionar una. Y es así como, bueno, caminando para acá vimos la diferencia entre ricos y pobres y no entendemos por qué los pobres no están quemando a los ricos. No lo entendemos, ¿no? Y entonces, desde estas fuentes se puede construir una polifonía barbara entonces, en donde la barbarie ya no resulta tan unitaria o monotemática ni un exónimo peyorativo, como decíamos antes. Y bueno, el tercer movimiento es lo que yo he pensado como un ejercicio mutuo de alberve, un ejercicio mutuo de comijarse, de protegerse entre el ejercicio teórico y el arte mexicano. Bueno, la vez pasada me presentaba este ejercicio justamente en otro espacio de teoría crítica de las Américas en el de nuestro simposio. Yo hablaba de tres artistas, todos vatos, que son Brito, Sicilia y Gerardo Arana. Brito es un fotoperiodista y puréacán, Javier Sicilia lo conocemos por sus insistentes y potentes críticas y Gerardo Arana es un poeta calentano que se mató. Sin embargo, ahora yo me quiero mover hacia tres mujeres que escriben algo que parece a poesía, ¿por qué digo algo que parece a poesía? Porque me parece que el concepto de poesía se queda corto para lo que hacen estas mujeres. La primera idea es Sara O'Neill, que tiene un poemario llamado Antígona González. Normalmente llamarlo un poemario es un poco una trampa, porque en parte es poesía, pero también en parte es metanarrativa, en parte es nota periodística y en parte es metadiscurso. ¿Cuál sería para mí la diferencia en este caso entre metanarrativa y metadiscurso? Es que Sara O'Neill, escribiendo este texto que se llama Antígona González, hace una revisión de todos los ejercicios de adaptación de Antígona a la literatura, al teatro, y los comenta mientras hace poesía, y además es un metadiscurso porque permanentemente se está cuestionando a sí misma. Y de este poemario me gustaría leerles el primero, que se llama Instrucciones para contar muertos. 1. Las fechas, como los nombres, son lo más importante, el nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor, buscar la nota roja de todos los periódicos en línea, mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos. Nombrarlos a todos para decir este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. Para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Esto no es pura ficcionalización, ojalá lo pueda. En segundo lugar, me gustaría hablar de esta mujer que escribe el poesía que se llama Ivete Luna Flores. Me gustaría hacerles partícipes de un poema de su primer poema que se llama Comunidad Terapéutica. Sin embargo, me confieso, a mí siempre me gusta mentir y decir que este poema no pertenece a Comunidad Terapéutica, nada más Comunidad Terapéutica en físico es inconceguible, así que la mentira suele pasar desapercibida. Lo pueden encontrar en internet, se pone Ivete Luna Flores, Comunidad Terapéutica, en la primera opción, es un compa que se diga a la mejor piratería del mundo en un blog que se llama Poesía Mexa y tiene un montón de estas cosas. Y me gusta decir que pertenece al segundo poema, porque el segundo poema tiene un título que si yo hubiera descubierto antes no habría escrito las tesis que estoy intentando escribir, porque me parece que lo mío es simplemente un intento tan hielo. El título del segundo poema de Ivete Luna Flores es Ya no tengo fuerza para ser civilizada. Les leo este poema, antes de leerlo, me gustaría disculparme por la historia del punto de web. Él dice, Poema a 1.5 interleñado, Abro Worldpack, elijo mi tipografía favorita, Alba recoge a sus tres hijas, elijo el tamaño 12, Hilario y Alba deciden asesinar a las niñas, a interleñado 1.5. Para no pelear por la custodia, Alba dice a la mayor de 7 años, ve a la recámara y haz lo que ordene tu padre. Comienzo con un verso contundente, Alba escucha que la niña grita, no papá, no por favor. Un verso que deje con la piel chinita, no papá, no por favor. Hablo del perfume de las flores o de la naturaleza del clima, Hilario sale con la niña muerta entre brazos y la roja de aljibe, ¿cuál es el brillo es el apropiado? Hilario hace lo mismo con la segunda de sus hijas y otra vez al aljibe, no papá, no por favor. Mi poema será un éxito, que hable del perfume de las flores. Alba reacciona cuando ya se dirige la tercera a la recámara de su padre. Mi poema será la belleza y el color de las flores que se acarician entre ellas cuando las mece el viento. Alba y Hilario perdonan la vida a la menor de sus tres hijas, no papá, no por favor. Hilario tarda en eyaculinar cinco minutos y cinco minutos, diez minutos en total para violar y asfixiar a sus dos hijas. Mi poema, que crece desde el tallo, mi poema, que no habla de espinas. Bueno, el problema que planteaba Brege en el poema anterior lo resuelve y me da ninguna flores. Bueno, para cerrar, me gustaría leerles un poema de Mónica Licea que es una mujer que pierde a su hermano en un accidente automovilístico, pero como el compa que iba manejando es el hijo del dueño de Guadalajara, pues no pasó absolutamente nada. Es un poema y también muy interesante porque intercala poesía con las notas periodísticas en donde justamente se comenta que es responsable del asesinato de su hermano y por qué es dejado en libertad y este poema se llama Marte de Blanca. Observo a mis padres de Oñiga, escucho un mismo oñido que nace lentamente en sus gargantas. Alguien se muere aquí, muy cerca, tal vez aquí junto a un gran, más bien adentro de la casa, en el pasillo, y no, más cerca, en este cuarto donde morimos juntos, frente a mí dos huérfanos, frente a mí dos huérfanos, una madre adentro de la casa. Bueno, ese es el tercer movimiento del proyecto, el cuarto movimiento que la verdad es que creo que no lo voy a lograr porque, bueno, espero que lo puedan notar, es un trabajo bastante demandante en términos más emotivos que teóricos, pero el tercer movimiento que sería la aspiración que en realidad da título a la crisis y no a la ponencia que sería un intento de articular una dialéctica bárbara en todo el sentido de la palabra. Me parece que ahí habría que intentar construir lo que a mí me gusta llamar una bomba molotov de adorno y me gusta llamarlo una bomba molotov de adorno un poco por el codo de palabras, porque explota muy bonito y porque explota muy bonito. Y me parece que por ahí la intuición sería articular un poco las funciones de la dialéctica negativa y transitarlas un poquito hacia esta dialéctica bárbara. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Entonces vamos a abrir aquí el micrófono. un micrófono integrado como si se puso la antena en la mesa anterior. Escúchame acá. Escúchame. Bueno, una felicitación para todos y todas los ponentes, excelente nivel y muchas referencias a lecturas que he hecho y que las refrescan. ¿Verdad? Bueno, comenzaría con una referencia, pregunta a Petrova, a la doctora Petrova sobre cuestiones de Trump que me parece muy la terapia y todo esto, ¿no? Y de las patologías, ¿no? Entonces un poco la pregunta era si conectaba algo a esa crítica, ¿no? De las patologías capitalistas sociales de Trump con la obra de Axel Hollis, ¿no? Que tiene un libro que se llama Patologías sociales de la normalidad, ¿verdad? Ocusiael lunar. Corresponsabilidad ahí en estas críticas a que pone Trump, ¿verdad? Y sobre Daniel, pues también muy interesante. Ah, bueno, la cuestión de la barbarie, Trae la camiseta aquí, la barbarie civilizatoria, ¿no? Es interesante que lo vimos en un coloquio que organizó el doctor Estefan Gander, ¿te pasa? En Querétaro. Ahí estuvimos con una policía que se llamó ahora barbarie civilizatoria, ¿no? ¿De quién? En Querétaro, en 2019. Un coloquio ¿A quién los puso? Ah, yo. Ah, tú, ah. Sí, sí. Perdón. Sí, estaba con el doctor Javier Corón y, bueno, una de las cosas que comentamos que aquí se ha resonado, ¿no? En las ponencias es lo de la barbarie civilizatoria, ya como una constante histórica, ¿no? Que se ha hablado de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, pero que viene desde los comandos y, pues, ha existido no solamente la barbarie de los siguientes, ¿no? En la antigüedad. Bueno, ¿esto por qué? Porque me remite a la cita, ¿no? De la doctora nuevamente sobre Bill Johan. Dice, bueno, estamos en un congreso de filosofía y no, desde el lunes, ¿no? Que he estado aquí no lo he encontrado mencionado, se me hace muy raro, ¿no? Bill Johan, no por una boda ni en el etcétera, sino porque creo que es un pensador bastante profundo, bastante provocativo, evocativo, muy crítico y creo que muy de contribución, ¿no? A la materia del mismo histórico actual, y a la política, ¿no? Ahora que la reforma la doctora, pues, vuelve a resurgir, ¿no? Vuelve a ver esa resonancia de la importancia que es lo que más necesita Budé, ¿no? O sea, dice, ya, Bill Johan, desde la sociedad de Cansancio, ¿no? No necesitamos un jefe, un patrón, un empresario que nos explote, nosotros nos auto explotamos a sí mismos. Parece que la película me la ves hace varios años genial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una maquinita que yo me remonta, no voy a copyright, ¿no? Inmediatamente identifique con el famoso, somos el famoso, ¿se puso por leer? El famoso, el hamster, el hamster, ¿no? El hamster. Que después, en una frasecita, muchos señores, pues, lo escribe el mismo Bichuján, ¿no? Creemos que somos libres, creemos que vivimos en libertad, en autopromocionarnos, en licharnos, por lo que nosotros creemos que es la libertad, y no somos solo más que un hamster, ¿no? El hamster que está con la ruedita corriendo, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Creyendo que avance y nos da una ruedita. Creo que esa metáfora nos queda muy bien a todos, no nos salimos de la ruedita de cáncer, nadie, ¿no? Aunque hagamos trabajo intelectual, ¿verdad? Obstracto. Entonces, me parece muy genial esa situación, y bueno, y voy un poquito más para allá para no pronunciar mi intervención pregunta. la cuestión de la autoexplotación me remití inmediatamente en mi chica, la pensé yo espontáneamente, como la autoeliminación o autodominación, no desde el punto de vista de Pocó, ¿no? En las disciplinas, sino la autoeliminación, la auto, ¿cómo podríamos decir? La autodestrucción del ser humano, que eso más bien remite a Freud, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí un poco también quería ver si alguno de los ponentes exploraba esa situación. esa parte de la, que va, Biosho Kahn, de la autoexplotación a la autoeliminación psicológica, ¿no? de la mente, lo desarrolla muy bien para mi gusto en su libro Psicopolítica. Hay psicopolítica profundidad. No solamente nos autoexplotamos, sino también nos autoagredimos y nos autoeliminamos, según Jano, ¿no? Esa sería una provocación. Gracias. Muchas gracias. vamos a ir para las preguntas y a las comentarias a la mente. Sí, hola, soy Daniel, mi pregunta también es para la doctora Petrodo, y va un poco también sobre lo que pregunté anoche en relación con mi investigación entre el lugar que está río, que el lugar que está río se critica a sí mismo porque en el ensayo de 1222 la reivindicación incluye, mezcla, la clasificación y la alienación bajo un mismo concepto. Y el lugar que está río separa la clasificación a la cual considera neutral de la alienación que esa sí es negativa porque consiste en la obstaculización para la actualización de las posibilidades de realización de un personaje. Y el punto del lugar que está río es que la alienación también tiene un sentido positivo en el sentido en el que es así es que no se realiza el sujeto y con el desarrollo social se abre un horizonte de posibilidades de autorrealización pero esas solo se pueden aprender si se considera que la clasificación no es necesariamente negativa de otro tiempo sino que abre posibilidades de autorrealización. si bueno si ¿cómo encatetaría usted este error positivo de la alienación en violación con su llamada? Muy bien. ¿Alguien más que ha deseado preguntar? ¿El que es virtual? Bueno, bueno, tú y luego de conmigo o sea, adelante. Buenas tardes, gracias. Mi pregunta va para todos en la mesa pero no tal de esto para... No. Pero en general la educación podría ser considerada como... El sistema educativo pues podría ser considerado como una forma de transmisión y perpetuación de las patologías de nuestra sociedad. Es decir, lejos de ayudarnos en algún momento a ser exitosos a realizarnos hoy nos está condenando a la autosportación y en algún momento realmente el sistema educativo llevar al ser humano a la autorealización. Tal vez existiese en un momento ideal en el que la educación nos llevaba a la autorealización o también es únicamente un mito del pasado que nos hacemos porque nos gusta nos hace el pasado. Eso será. Gracias. Gracias. Pero si tome acto del comentario pregunta, ¿cómo le recomiendo? Perdón si me ha oído autonoma que hiciste la pregunta sobre Lucas. ¿Cómo? Sí, sí, está bien. ¿Cómo te llamas? Daniel de los Paz. Ah, Daniel sí, ¿cómo le recomiendo lo que dice Daniel? Porque Lucas justo es un que se reduce clasificación y se dice esta cosa de Kant que es inaceptible para nosotros, etc. y a la vez que es como algo como reivindicación o objetivización en el sentido que en el trabajo podemos realizarnos en el mundo entrar en contacto con el mundo exterior y en este intercambio entre el mundo exterior que pueden ser otras personas o otros objetos etc. pasa algo también conmigo mismo. Algo, digamos, pero algo no en este caso más destructivo sino la posibilidad de hacer algo que en el capitalismo casi no pasa. Ahí es también mi pregunta tal vez a todas o todos es justo es también estoy totalmente de acuerdo con perspectiva muy crítica y hasta desmotiva en el buen sentido no sé en qué sentido en la mesa y estoy totalmente de acuerdo pero al mismo tiempo creo un poco así como haciendo énfasis en la posición opuesta en que no hay que perder totalmente la vista que en el capitalismo sí pasa todo eso pero obviamente al mismo tiempo en una sociedad diferente no represiva no explotadora no marginalizadora etc. obviamente deberíamos de retomar esta capacidad de sí de objetivizarnos en ese sentido emancipatorio yo digo porque siento mucho este ambiente que como es tan nefasto el capitalismo no sé como es el México no me acuerdo vivir en la Alemania hay muchísimos jóvenes porque simplemente no quieren estar en nada ni una chamba ni estudiar nada que se excluye ellos mismos o ellas mismas ya no tienen ganas y se entiende perfectamente no estoy criticando un poco en la mente eso pero al mismo tiempo tenemos algo súper problemático no porque sea autoanula no porque digamos insisto la otra se entiende que sea autoanula porque todo es desesperante pero a la vez siento que no solamente en la sociedad postcapitalista incluso hoy como dice Benjamin retomando algo de Kafka en la frase de Kafka y Polina se pide a través de esta visita de esta gracias de Kafka en el castillo creo que es cuando todo el mundo quiere subir al castillo puede hablar con un poco atrás de alto de un vuelvo de que logren alguien abajo en la ciudad que nunca sube ahí arriba donde está el poder dice bueno a lo mejor aquí abajo también podemos hacer algo y un poco esa frase de Kafka insisto que cita mucha gente como a lo mejor aquí abajo a pesar de toda esta cosa nefasta que hacen allá arriba o sea algo fuera de esta lógica nefasta yo creo que esta no hay que perderle de la vista a lo mejor es algo muy ingenuo lo que digo y muy así optimista absurdo pero de todos yo creo que yo casi nunca defiendo esta parte pero tampoco me encuentro otra posición a la mesa que quiero que no hay que quiero decir que es innecesario yo en la persona también me gusta más la postura destructiva acepto para todos es más muy divertido es bonito pero creo que siempre hay que defender otra postura la postura más guilliana en cierta frase por lo menos diciendo suena otra por optimista lo que digo no sé es problemático pero todos lo que sí tenemos el derecho el deseo el impulso no sé la necesidad incluso de lanzarnos a la vida de lanzarnos a la por optimidad en este otro sentido de la otra no sé como de gozar tal vez tal vez es la mejor de gozar la vida de gozar tiene muchos aspectos y puede ser también este gozo no se van a consumir no por supuesto también la corrupción suena agarrar el capitalismo pero en una sociedad diferente podría ser gozoso por decir y tal vez podemos rescatar algo de ello aún en esta sociedad por ejemplo a mí me encanta hablar entonces yo si yo tuve algo que decir mandaría a hacer muchísimas alérgicas muy bien ah sí es ejemplo hay hipótesis bueno pero hay muchos ejemplos no sé qué sabe ustedes con las respuestas disculpen una pregunta para el doctor cáncer si me ha hablado de la imaginación yo sé que es moderador pero es una pregunta si nos pudiera comentar brevemente después de las respuestas o al mismo tiempo la noción comentar la noción de hipótesis en Adorno y en Heimer que creo que explica mucho eso de la interpretación la hipótesis eléctrica de la suspensión ese concepto nos ayuda a pensar en la hipótesis sí yo tal vez los otros que me decís está bien a ver ¿de qué me piensan? la palabra bueno yo también a mí me gustaría comenzar por la última pregunta que va a ser relacionada con mi trabajo y es una continuación de la investigación que llevo a cabo que refiere justamente al problema de la educación como tal pero antes que nada sí voy a referirme a la otra de hacer el COVID no lo he revisado no lo he revisado porque estoy dejando posteriormente después de abordar la profundidad o alto el fondo o el regador ahora un día también tiene otros exámenes que remitan a esas patologías esos estados patológicos son sancionados como normales dentro de la sociedad entonces pero en sí como tal la premisa y más bien el que a mí me llevo a retomar esa línea de investigación es justamente por lo que ya había detectado que el sistema de contigo como tal está totalmente subsionado y respondiendo a esa necesidad de rendimiento producimos seres rentuales y somos rentuales cuando leí cuando leí la obra de no pude dejar de sentirme y de identificarme como ese sujeto de rendimiento en el momento que uno no entra en la vida adulta donde se usa un crédito y por el cambio ya es un esclavo al sistema o sea Marx lo pone en términos de esa relación con el salario y Marx lo pone en términos de codicia ahorita también en él yo puedo decir que estamos hablando de términos de sobrevivencia porque como estaba comentando Daniel estamos estamos trabajando por 90 pesos y ahora yo trabajo en dos universidades además de otras cosas y uno dice bueno es como la hamster de cómo detener existe la posibilidad de detenerte porque normalmente te doy bien si no tienes nada para ganar además de un mate otra cosa que uno dice el hijo te expones tienes que ya estás y si literalmente te sientes sin salida hay un sistema que y bueno por eso también es el concepto de la generación sino porque la generación es con relación a lo que Marx plantea con el trabajo esa ya no pertenece a ti como maestra involuntario o involuntario digamos en mi como decir como totalmente consciente estamos conscientes porque participamos en esa en esa en esa condición porque además no hablamos de otra ¿no? de impartir y luego también también no está como nos lo señalan ¿no? también educación de caridad que se mide porque todo está todo se mide ¿no? se mide en términos de cuántos alumnos terminan tu clase y cuántos repruebas y ojo porque son más de 50% haz mal no puedes reprobarlos y te lo dicen te lo enseñaron así muy sutilmente ¿no? tienes que implementar estrategias de motivación o sea el aprendizaje ya no es por la necesidad y las ganas de voy a sentarme voy a aprender estoy aquí yo siempre digo en los segundos de la universidad ustedes no les obliguen de estar aquí y eso es algo que a mí se me ha hecho así como bueno porque nos imponen que tengo que tomar asistencia y si no cumplen el 80% como si la asistencia fuera un factor ¿no? de que ya desarrollaron sus capacidades ¿no? de alcanzar su potencial y por otro lado tenemos todas las certificaciones todo es un comercio entonces ya no te vayas porque eres tú sino por todas las certificaciones y certificados ya los tenemos pues tenemos montones ¿no? todas las constancias por supuesto que hay que acabar ¿no? si no con así no es así si no ya no podemos continuar la red todo esto es irlo juntando 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 tu valor se mide en peso de totales de constancias y si si Pablo ¿verdad? mucho gusto mucho gusto si esta bueno es un grato ver caras que un problema que he conocido virtualmente y de pronto nos encontramos por fin ya esencial pero si la pregunta es si el sistema educativo participa si totalmente mi pregunta que yo me hago es ¿existe la posibilidad desde el mismo sistema educativo intervenir? lo voy a arriesgar ¿no? porque por el simple hecho de que estamos aquí levantando la voz yo creo que sí yo en la dice no estás optimista demasiado optimista ¿no? quiero pensar quiero pensarlo pero bueno esa es esa es la pregunta que a mí me guía ¿no? porque yo no puedo renunciar a la educación porque si renunciamos si renunciamos a la educación ¿qué nos queda? y me refiero no a la educación como el sistema educativo o sea la educación no es un cambio servido tal como tal como la postura como la postura como ese vivo que nos habla de esa rodura es ser humano formación formación en el ámbito de ser también aquí hay otro problema que es que ya lo estaban tomando la vez anterior que refiere al ser humano ¿no? ¿qué significa? ¿qué implica? ese concepto de humano ya tomando otras otras estimaciones que también valga pena a mí para empezar a explotar la vida ¿quién quiere servir? cuando ¿no? ¿no? disculpe ¿yo qué? ¿dáme hermano? cuando Fernando hablaba sobre la determinación o destrucción de ser humano me hizo recordar un texto de Frank que es un alemaje que es Frank que fue que fue el departamento comédico en San José Costa que es un centro de generación de intercambio crítico y su es un sujeto reprimido y cuando establece todas estas relaciones que se creen en cuanto se centra el sujeto está totalmente desplazado pero lo que está centrado son relaciones del cántico el capitalocentrismo o el mercadocentrismo y dentro de esta lógica se ha solado todo su trato natural como planteaba una vez anterior esa meditación universal entre los seres humanos y la naturaleza porque somos seres codependientes pero al consolidarse en un sistema del capital en un sistema de relación humana denominada en una dominación como planteas en que la tanto de los de río es decir de esos del capital como de los trabajos portadores de la fuerza de trabajo que tenemos que tener para sostener dentro del sistema y dentro de esa lógica se bode se diluye totalmente la finitud de la naturaleza porque todas las relaciones de esa lógica medio fin está centrada en la maximización de ganancias y aquí está la población otra lógica otra idea que siempre menciona mucho después de los campos de la racionalidad racionalizada es decir hacia dónde estamos a un orden dentro del sistema del capital que se nacionaliza pero no va a imponer el beneficio del poder de la humanidad sino que va a imponer la ganancia y listo va directamente a la destrucción a la autodestrucción y específicamente esto en los estudios ambientales y de toda una mirada crítica también se enamoran entre el comerciismo como la segunda contradicción del capital y como esta misma productividad este mismo ciclo de descargar socava su sustrato material este ciclo sin fin de extracción como lo dijo nuestro marquista extractivista de grandes volúmenes de reclusión naturales o bienes comunes que desde el pensamiento crítico se pone el término bienes comunes porque esto me ha hecho lo de mi manera de que todos son una naturaleza hay una circodependencia a la vez socava todas estas condiciones materiales y lo vemos ahora con el reclusivo reclusecimiento de la situación ambiental que estamos a punto de un coaxiopolónico donde está el punto de un retorno lo sabremos cuando ya las condiciones estén imposibles para la vida porque ya estamos en un conjunto de un calentamiento global 1.5 con efectos interversibles con las suaves desplazamientos forzados con la seguridad del nivel del mar efectos con la alimentación por efectos impactos directos en la agricultura en los cultivos en la generación de otras entonces por eso hay una autodestrucción porque no está centrada en bienestar ni el éxito ni la felicidad del ser humano cuando uno habla de estos temas como así Estefan es un poco pesimista porque cuando ves y cada vez que leo un reporte de estos del planeta vivo o de un informe vemos cómo hace este coaxiopolónico cada vez más acelerado por este sistema de carácter bien centrado con las piezas de inflame y que y que habla de toda esta teoría crítica de más de la escuela de Frankfurt pero también siempre hay un poco de esperanza que se ve durante la pandemia cómo emergieron todas estas prácticas locales de una economía social y solidaria que no se fundamentan en la organización del valor sino que son prácticas localizadas que hay un médico una experiencia muy bonita que es la cooperativa que sepan de cómo encontrar toda esta una mirada ecológica una mirada y se deslinda de estas claves productivistas y mercantilistas y son experiencias que se visibilizaron muy bien durante la pandemia y que sostuvieron un poco la producción y la producción de la vida por ahí de esa tónica y en cuanto al sistema educativo el sistema educativo siempre perpetúa la dominación el sistema educativo demónico va a perpetuar la dominación y va a perpetuar la lógica de ese sistema de dominación y siempre va a lo institucionalizado a 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 que se elimine las críticas de la universidad y evitar fomentar este pensamiento crítico y esta mirada contra peor que se hablaba de la sociedad que se enmascara en la apariencia del sistema se enmascara esta esencia autodestructiva se enmascara en estos procesos materiales se enmascara esta dominación social y natural que se realiza a través del trabajo que se enmascara y como como el sistema educativo para mantener la dominación siempre en el grupo de filosofía que siempre fue un poco pequeño teníamos más estudiantes norteamericanos que venían a recibir las clases de falsismo porque no las tenían en su universidad entonces venían a Cuba a recibir esta clase sino ahí está la trampa el mismo pensamiento crítico para mantener esta dominación y para no crear sus datos críticos que lo recuerdan sobre el sistema y crear esta conciencia crítica para no tomar ¿Quién sigue? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Yo solo tengo unos comentarios yo creo que como para mí el primer o el signo más desgarrador de la situación es la incapacidad de salir de las instituciones y de las formas que conocemos ¿no? Más pensando en cuanto a la pregunta de la educación y pues pensar que todas las instituciones que están consolidadas de una u otra forma apoyan a la consolidación de un sistema muy bien entonces parece que pensar la educación fuera de la universidad o fuera de la escuela es como imposible ¿no? como entonces no aprenderíamos o no sabríamos pero somos seres clientes que aprenden todo el tiempo en cualquier ambiente ¿no? y creo que es más empezar a concebir tal vez cuáles son las condiciones de esos ambientes en donde queremos aprendernos y reconocernos ¿no? más allá de la institucionalidad porque la institución pues sí va a buscar los objetivos se va a alinear a los objetivos sistémicos ¿no? entonces pensar y no solo la educación sino en general cómo estamos desarrollando en nuestra vida ¿no? esta incapacidad que tenemos de pensar en el trabajo como algo placentero como algo que dignifica a la persona como algo que te da las capacidades de materializar concepciones personales ¿no? ¿por qué? porque estamos tan inmersos en la línea de la productiva que es casi imposible pensar las dificilidades productivas en esas condiciones ¿no? igual o sea pero por eso para mí es importante ver desde la economía y cómo tomar tanto ¿no? porque es reconocer que o empezar a reconocer que que toda producción es social ¿no? y todo contexto material es producción social y por eso para mí es importante también el concepto de la educación ¿no? porque es reconocer que eres ente productivo de ese entorno pero no te estás reconociendo como con esa capacidad creadora ¿no? es que todo lo que se replica en nuestro entorno es porque nosotros lo estamos reproduciendo también ¿no? pero no es como yo no quiero porque no me gusta este tema no formo parte de él no sé si estoy formando parte de él pero está siendo invisible a mis ojos y esa es esa capacidad de ver también está incapacitando de ver otras posibilidades más allá de las que me presentan tan autoritariamente ¿no? 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 ¿cómo es? ¿no? 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 el educativo es un simple reproductor ¿no? a mí no acaban de correr así que yo no me voy a poner a hablar de mí en este educativo ahora y no estoy diciendo que esto no sea una postura ni teórica ni es una postura personal y pasional y no estoy intentando negarlo ¿no? pero lo que siempre es como al menos como rescatar esta esta la eddota es que me corrieron de la licenciatura que yo fundé yo escribí el programa fundamental yo hice el nuevo curricular yo lo presenté en rectoría me perdí por la docencia de nuevos recursos le dijimos que no había problema que nos íbamos a autofinanciar nos autofinanciamos somos la única licenciatura que crece en la facultad de filosofía me corrieron ¿no? entonces lo voy a hablar bien de ella sin embargo creo que hay como dos cuestiones que estaría como interesante pensar yo creo que en ciertos contextos si ha existido y de ahí incluso existe ¿no? no puedo olvidar un video muy 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 interesante de un grupo de mujeres zapatistas aprendiendo a reglar tractores ¿no? y cambian letras voy a decirlo de esta manera si eso no es la educación no es lo que el tema de la vida yo creo que esa sí es una educación como liberadora o emancipadora y tal vez el último comentario es que mi ejercicio intenso de negación de algunos valores educativos tiene que ver con lo que me parece importantísimo un ejercicio de contrapunteo al enviesamiento tradicional de la educación y a mí no me preocupa el enviesamiento teórico porque generalmente me preocupa lo anecdótico porque el relato que vamos a encontrar ante cualquier niño que no quiere seguir estudiando es tienes que estudiar ¿pero por qué? ¿por qué? ¿no? entonces me parece que hay que contrapuntear un poco el de ello y sobre lo que decía este te quiero contestar dos cosas una cita la encontré la otra no primera es de Benjamin que es un aforismo en calle de dirección única que se llama lámpara de arco y que es una línea dice a una persona la conoce únicamente quien la ama sin esperanza yo no quiero yo no quiero esperanza y por lo tanto no quiero no quiero optimismo y lo lo pienso un poco desde ahí y la otra cosa es que no recuerdo si en honor del 50 o del 60 cumpleaños de el 60 invita el adorno a darme a la conferencia de la única y está recogida por suerte y entonces dice bueno es el 60 cumpleaños de tu compa y nos hagan un bonito de tu compa y dice si mira cuando llegamos a Estados Unidos la primera cosa que me dijo por Jaime es bueno los que se tendrían que haber muerto en los campos de concentración somos nosotros gracias gracias no existe el mejor yo te lo diría con el otro exacto a lo mejor es muy importante alguien más quiere hacer con el traidor alguien más quiere preguntar para contestar la pregunta de Fernando de hipóstasis si nos podías comentar es que lo refiere a don y el heimene y dialéctica de la ilustración hablan sobre eso la razón como se llama la racionalidad objetiva y subjetiva y esa referencia a esa concepción sin desglosarla mucho de hipóstasis como un medio de reificación entonces me sonrezo no mucho y dije Esteban que es cuando me acuerda no me usas esta palabra no esto solo le pongo una frase en varias partes no bueno yo no le pongo una parte donde ellos dicen que la división o la separación entre arte y ciencia o también dicen la separación entre signo imagen no es más más del lado de la ciencia y más del lado de la arte que esta separación es inevitable pero si se hipotasiza hipostatiza de manera así ingenua como lo hace positivismo o inglés se llama filosofía analítica etcétera de la ciencia se festeja entonces ciencia destruye la verdad como la también ya mencionó bueno de alguna manera muchos de la mesa o muchas y también la arte porque a todos otros textos están optimistas sobre la arte pero ese texto no ese texto también el arte se ha separado del trabajo conceptual de los signos etcétera también destruye la verdad entonces si ahí me acuerdo de este concepto de esa palabra insisto que una cosa es participar en esta separación como que a lo mejor nos pierde otro no encontramos una salida como si igualmente aquí todos lo hacemos a mi me gusta poner tocar el piano pero nunca me he adquirido traer un piano a una clase de filosofía pasa aparte que es pesado pero de todos nos hicimos intentar antes también tocaba a veces la música que pesa menos y digamos pero si digo yo como a lo mejor todos participamos de esta estúpida separación entre ciencia y ciencia ayer había un poco un intento de Anilita y Steffi de llegar a un medio artístico los que estuvieron no saben o las que estuvieron si digamos me imagino no sé si ayer cuando lo perciben así ni siquiera había hablado con ella si lo ven así pero me imagino que es un intento o era un intento de superar un poco esta o no superarse es imposible pero digamos investigar esa separación prácticamente pero si esto y también poco digamos la ley que tiene aquí con su playera etc digamos todo eso es parte de él digamos es algo medio artístico pero imagino si en ese sentido la palabra es el más optimista que aunque lo niegue es el más optimista que es el más optimista pero es el más optimista sí pero digamos esta ahí recuerdo este concepto de adorno de este texto pero no sé hay más que usted no quiere decir otra cosa que le digo aquí adelante adelante que es el micrófono o sí yo no me puedo quedar callada porque soy majestad y porque soy racista y soy racista y soy racista desde la ciudad de Jalapa de Atlus ayer comiendo con mi hija un visor he escuchado ayer en otra mesa a unos filósofos desde luego que decía y nos causó risa dice bueno es que todo está mal mejor vamos al cine y a eso voy a eso voy a lo que hemos estado escuchando a Rolando y antes del congreso desde luego en donde se dice que Nietzsche al decir Dios ha muerto lo que ha muerto es el hombre ha muerto esa pregunta por el cine por ejemplo no he escuchado nada sobre el Dazán en todo este tiempo sobre quien verdad el Dazán ah si entonces creo que antes de la pandemia ya este este deterioro desde esto se lo escuché en Jalapa precisamente en la facultad de filosofía con el doctor Benino sí invitó a Luis y yo y me acuerdo que él decía como ya se terminan los metarrelatos y parecía como que la muerte del marcil que corrió a muerte de los metarrelatos de que nos íbamos a decir si estábamos en la nada entonces decía que yo tal vez regresemos al pensamiento del medioevo otra vez aferrábamos a cuestiones de la casita casi tal recibió entonces yo creo que ya este fracaso del humanismo que alguien dijo y llega la bota que derrama el vaso que es la pared pero que no perdimos la mirada esa mirada de la que habla Nubla de la que habla Ignace etcétera ese entre lo que se hablaba en los casos de Auxlich donde según Benjamin después de esto metafóricamente decía ya no puede haber por sí entonces este deterioro esta crisis existencial ustedes que piensan que nos dejó de aprendizaje la pandemia y cuáles serían desde luego algunos visos de esperanza y un poco ya también como maestra yo diría que si algo ayuda a esta realidad que estamos viviendo yo más que ustedes tal vez porque he perdido 71 años porque he vivido de una educación conventual y yo a un marxismo después a un a una fenomenología bueno un poquito entiendo un poquito soy zapatero remodel de la filosofía creo yo que la teoría crítica en sí da privilegio como aquello que nos permite no caer ¿no? ni en el pesimismo ni en las alienaciones de un capitalismo salvaje o ya se superó entonces este pues creo que yo sí creo en la escuela y creo en la universidad y creo en el conocimiento y cito Aristóteles ¿no? el conocimiento te lleva a la virtud y la virtud a lo que todos queremos que es la felicidad ¿no? gracias muchas gracias también ibas a hacer comentarios delante ¿pienes micófono? no, no te apures si me oye me estaba debatiendo antes de decir algo o decírselo directamente a Julio pero este fue medio cuerda casi bueno primero empezar por agradecerle a todas porque me pareció una mesa muy interesante si no era tu texto me pareció bellísimo muchas gracias te lo agradezco mucho estaba así como a punto de ponerte un corazón y te escuchaba Daniel y pensaba que estabas siendo optimista ¿no? al inicio de tu exposición y dije ¡órale! y entonces estoy un poco de acuerdo con Estefania que parece estar así muy optimista pero pensándolo bien más bien creo que ahí encuentro en tu trabajo una especie de como dialéctica optimismo presidilísimo ¿no? y creo que es o sea refrescante porque al mismo tiempo por ejemplo toda tu exposición fue así ¿no? súper dialéctica nos tenía nos tuviste entre la risa y el tiempo y todo el tiempo fue súper fuerte y tal vez esta dialéctica tiene como ciertos poderes destructores ¿no? destructores de de lo establecido que me parece interesante o sea justo el hecho de no tomar un lado entre el optimismo y el pesimismo destruye la inercia de tener que tomar un lado ¿no? de decir todo está bien o todo está mal y entender que ni todo está bien ni todo está mal ¿no? y justo tu comentario último sobre la educación y decir bueno pero si la educación está de un lado pero acuérdate de las zapatistas ¿no? entonces me parece que ahí está o sea esta pues sí me acuerdo de decir dialéctica entre el optimismo y el crecimiento y nada ya perdón por hacer un comentario en hora de preguntar estoy compartiando a ese señor que hace como preguntas preguntas pero dice también a mi norte hay veces que escuchan espero que se encuentre y como se me baja y era para para y gracias gracias por la presentación y bueno esto que estuvo trabajando respecto a de forma de la ética siempre es que la educación es parte de todo esto pero al mismo tiempo podemos salir y con esto que se promovió un poco de recuperar quizá esta categoría de análisis de la autoexplicación a mi se me surgió la pregunta de si este concepto o esta categoría como tengamos que llamarlo que no tengo tan clara o que pasaría al cáncer porque entiendo que igual en ciertos contextos si yo puedo decir yo me estoy autoexplicando por hacer la cadena y por cholearlo con la cifra y con la beca no sé igual mi papá mamá se explotó con mi hermana con mi sobrino se están explotando pero de verdad es como esa realidad o hay otras en donde la autoexplicación no da y si lo estoy pensando como en el tema de crisis donde veo que las niñas y los niños que son captados para trabajar para el turismo organizado para la explotación sexual no se están explotando entonces de ahí viene la pregunta de hasta dónde alcanzar es esta nueva forma que nos ha enseñado para ver qué realidad la realidad que queremos nosotros ponemos como de clase media o de qué obreros estamos hablando o hasta dónde alcanza esto a partir de lo que mencionaste como de educación y si un poco también para Daría con eso del optimismo y pesimismo en un momento espero haber escuchado bien dijiste que te chocaban lo que decías que se lucera la palabra barbarie en esta onda de los que así van y entonces la pregunta es por qué el pesimismo si más bien quizá al principio tal vez uno pueda malentender la propuesta no por qué sino por lo que uno trae de ver en eso barbarico o en esa barbarie que también es de los documentos de cultura aquello que la razón el concepto no puede anular aquello que se escapa lo que tanto denunciaron y otros hay algo en esta tensión y identidad y identidad que por supuesto el concepto no va a adaptar y es ahí donde está el hueco que puede romper el sistema por ahí va espero haber sido claro gracias gracias sí hablando de la educación de la educación como sistema dominante lo creemos pero yo voy a hablar un poquito de la contracorriente creo que la educación también es liberadora también es emancipatoria el hecho de yo estoy en la universidad de sonora el tiempo completo una semana una semana completa me vine para la 4 disrumpí no convertir de lunes a viernes una clase para venir aquí y encontrar en el seminario de teoría crítica desde las américas que coordina el doctor grande posibilidad de refrescar posibilidad de conectar con los ponentes con esos ponentes excelentes también me deslumbran me iluminan entonces gracias por esta educación del congreso entonces antes que le damos la palabra a los ponentes que hace un comentario más también sobre lo que dice el ambiente de Bocama y que ellos que habían nacido los que son asesinados en el campo de exterminio y si por supuesto Bocama siempre decía para una frase que a veces me hacía un poco así pero todo me hacía lo que quiero algo como que hay que ser pesimista en la teoría y optimista en la praxis porque Bocama en medio de todo ese desastre cuando todo el mundo o era el plano nazi o se escondía o así no llegaba llamaban exilio interior etcétera etcétera él seguía igualizando el instituto el instituto de la sección social el instituto social que se pagaban al lado de todo el nazismo más de 100 personas hoy en día está muy desconocido eso pero digamos era un poco que hoy en día está muy conocido pero 100 personas y Bocama estaba armando y la parte de inventar el concepto de teoría crítica de estudiarlo y al grupo digamos parte digamos impulsar impulsó también el instituto bueno el instituto se hizo un poco antes de él pero impulsó ese trabajo específico de teoría crítica en el instituto luego en el exilio lo organizó en Perís en Ginebras en Nueva York luego en California y siempre organizó todo de nuevo claro no solo tenía un equipo por supuesto le era el director todo eso entonces inventó una energía cuando todo el mundo renunció a todo son muy pocos porque el doctor pero este es otro que lo hace en el teatro en los escritos teatrales en la parte teatral pero son muy muy pocos muy pocos que mantienen esta y dicen a pesar claro con esto no van a terminar los campos lo saben con esto no van a terminar el fascismo etcétera pero dicen todos hay que seguir un poco en todo el sentido en todo un lado claro simplemente para que quede un contrapeso pero también pensando en tiempo después no a pesar que si tienen como bien dicen este optimismo para pesimismo en ser por supuesto fuertísimo y si por supuesto estaban a punto también se asesinaron de ellos no lo trataba mucho si hubieran tardado un poco en San Luis en Alemania se hubieran asesinado como los otros los judíos también asesinaron pero al mismo tiempo les dije igual si hay un tiempo después igual si hay un Alemania por ejemplo después de un asismo entonces alguien tiene que estar ahí y llega justamente en Hawkam y después el Pablo el rector de los David Frank porque también estuviste ahí entonces hasta hoy están los edificios que él mandó hacer hasta hoy está David en parte porque es un nuevo campus donde ya no era de Hawkam pero en el viejo campus donde ahorita justo hace un mes estuve el Congreso de Teología de Química todos los edificios de Hawkam los mandó todos la mayoría los mandó a construir Hawkam con un arquitecto de Kame se llama con el cuerpo de Obrado hicieron detalles por ejemplo nomás un detalle entonces ayer estaba contando esto Daniel y en el edificio que estuvimos hay unos pasillos muy anchos como este San Juan así son los pasillos nadie entiende por qué es porque había nichos había nichos con camas y una cortina para que se puedan hacer siestas que luego se usaron para las siestas o sea se imaginan para qué no para todo y como había como críticas morales porque la humanidad no es para los encuentros emocionales etc entonces quitaron esos nichos y quedó la pasión amplia como hoy ya está pero digamos esta es la Hawkam diciendo que es una humanidad diferente donde se puede hacer una siesta no sé qué tan lejos que es su Hawkam no tengo idea porque eso es otro tema pero bueno quién sabe Hawkam no era tan santo como luego aparecen las fotos los años un poco harta y eso así no era Hawkam digamos así era la norma para ser más donde está en ese entonces y él participó ni modo pero a la vez era un desnable mejor sentido la palabra entonces a nivel práctico y creo que había muy pocos tal vez en toda Alemania no más de 10 personas que tenían una energía práctica o optimista si es fuerza que hemos hablado como Hawkam y claro hay mucho que estamos aquí representados tienen que directamente incluso que yo camino al gobierno de todo en Frankfurt es para Hawkam y tratan de por qué formular Alfred Schmitt y Alfred Schmitt a la vez siempre me defendía porque jamás más y toda esta gente nefasta les querían sacar y fue Schmitt en la formación de Hawkam etcétera que a mí hay más que dejamos un grupo que le face 15 personas que pudimos ser doctorados gracias a Schmitt que a su vez insisto gracias a Hawkam tenía toda esta posición y también esta formación entonces estoy agradecido que ellos dijeran no nos vamos a repetir por supuesto sabiendo que todo está perdido si lo sabían todo va al abismo todo va si todo está destruido por supuesto pero a la vez mientras podemos o mientras podamos seguimos al igual mañana mismo nos hacen algo nos matan o que sea otra cosa y yo creo que esta dialéctica es muy importante no sé quién quiere empezar ¿quién empieza? es que pierdan a funcionar esta cosa ¿hay otro rico no no si está ah gracias muy bueno yo yo también yo me agradezco si me 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 también tengo el micrófono integrado gracias por esa pregunta es bueno es ahora si me pusiste la piedra no sé porque estamos hablando de autoexplotación infantil realmente entonces yo creo que algo aquí que algo aquí que tenemos que ponderarnos es que tan conscientes y inconscientes estamos de nuestra de nuestra condición como exportados entonces ahorita que bueno mientras estaba escuchando me quedé pensando en una escuela en Arandas Jalisco y allí era súper común una escuela jamericana pero había estaban hijos de los tequileros entonces era así como el abismo de las condiciones económicas era muy presente pero algo que era súper común era el deseo de sobresalir de éxito entonces aquí me preguntas ¿qué conceptos más? yo creo que por otro lado es ese el concepto de éxito ¿qué significa ser alguien exitoso en la vida? que habrá que poner en una perspectiva ¿no? porque muchos de estos niños y así te lo digo tal cual anhelaban incorporarse en el en el regno en el narco ¿por qué? porque les daba y ahí trae otro poder o sea hasta ¿hasta llegamos hasta dónde llegamos por tener no sé los tres segundos de fama ¿no? que son esos momentos que uno busca en las redes sociales y es capaz de cometer cada cada una me hubiese ido a pagar cuando me hubiese ido a pagar cuando me hubiese ido pero son esas condiciones que nos hacen y luego viene esa relación entre el ser ejecutivo ser jefe y la relación que tienes con el poder el de ejercer el poder entonces eso lo que a mí me sigue haciendo mucho ruido la manera en la que Marx lo plantea ¿no? de en términos de codicia esa relación con el salario que lo plantea en términos de codicia nos esclavizamos o sea nos hacemos esclavos pero aquí yo creo que hoy en día ya hay muchas otras cosas que debemos de considerar que debemos de tomar en cuenta que son justamente esos los tres segundos de fama la relación con el poder la autoexplotación en que tanto estamos conscientes de esa autoexplotación y bueno si son interrogantes son interrogantes que yo también tengo que también tengo no me he mentido todavía porque la cuestión de los niños es muy complicado es muy difícil es muy difícil es muy difícil o sea el hecho de que los conocían que son más adolescentes en secundarias que trabajaron secundarias particulares incluso ahí los estudiantes te dicen no iba a ser una consiguen una palabra influencer pero no voy a ser un blog no voy a ser un youtuber un influencer ¿no? no tenemos el caso de la famosa en Monterrey ¿no? entonces dices bueno ser influencer te puede llegar a llevar hasta la presidencia ¿no? me parece así como pinta las cosas o sea ¿pergo? Zelensky que fue Zelensky que fue actor ah bueno claro también ¿no? o sea son son muchas muchas cosas y son cuestiones de cultura Adolfo dice Adolfo dice que educación es cultura voy a citar por aquí pues Daniela me va a sacar la frase exacta voy a para pasear voy a para pasear pero Adolfo dice que educación es cultura por el modo de apropiación subjetiva entonces no podemos tomar el concepto de educación como algo únicamente que acontece dentro de las instituciones educativas sino más bien todo lo contrario yo quisiera poder plantearme la escuela como un espacio de resistencia a que acontece afuera quisiera ¿no? pero ahí hay otros poderes a los cuales nosotros estamos sujetos ¿no? ¿no? ¿qué es la pandemia? la pandemia nos deja una mirada más decisiva hacia la sociedad ¿no? cuando miramos los indicadores económicos ambientales y sociales que nos da la pandemia es sobre las nortes ¿no? en cuanto a puestos en cuanto a pérdida de empleo en cuanto al impacto en el trabajo informal en cuanto al deterioro ambiental ¿no? porque no se detuvo esta actividad reactiva y nos demuestra mirada decisiva de cómo profundizar en la realidad desde disímiles dimensiones uno que no me dio tiempo de poner aquí fue el enfoque de multi-piecings ¿no? a veces pensamos que estamos aislados y no estamos aislados convivimos con muchas especies y convivimos también con los virus y entonces en ese enfoque en muchas especies a la vez que matemos más no, a partir de esta matriz a la vez que pagamos más a la vez que sigamos más a la vez en granja estamos más expuestos a contraer determinados virus ¿no? porque estamos en el trastorno de cabeza antiguista pero estamos reduciendo cada vez más el sistema natural y estamos teniendo cada vez más intercambio con especies y hemos tenido una transmisión de un virus zoonótico a una especie a un ser humano ¿no? y esto es una de las miradas también que se despiende de la mirada crítica de por qué está la violencia de la pandemia y la otra mirada es incisiva de la crítica al sistema de capital de la internacionalidad de este abuso de destrucción ¿y qué fue lo que nos dejó? ¿qué se movió estos dos años de la pandemia y aparte de esta mirada incisiva? la práctica política jurídica de los gobiernos fue flexibilizar la actividad extractiva es decir porque tenemos una administración económica del 7.7% entonces vamos a volver sobre este mismo ciclo para salir de la crisis económica ¿no? desde como una serpiente la segunda de la corona está en la agencia pero vamos a salir de esta crisis profundizando toda esta la actividad reactivista y se eliminó las consultas indígenas que ya le hablamos sobre esto sobre el artículo 169 de la OIT se eliminó las consultas indígenas que hacían virtuales ¿no? como los pueblos indígenas se le robaban a consultar virtualmente sobre el sistema que se continuara la explotación y una de las cosas que también se apoderó mucho fueron las concesiones con las concesiones mineras y con una característica de los controles ambientales post es decir esto que ya tiene un impacto que luego el control ambiental de determinada extracción en América Latina como se ha hablado la maldición de los comunes en este tema que estamos jugando la transición energética tenemos el litio y uno de los disputos durante toda la pandemia fue el control de político del litio para esta transición energética que se plantea como la transición energética corporativa porque lo que está buscando que la transición lo plantea como un programa en un tema de seguridad nacional como mantener esta esencia en nombre del sistema de la maximización de ganancias pero a partir del sistema de petróleo como un cambio de un sustituto entonces todo esto se estuvo moviendo en la pandemia se sentan miradas críticas miradas conservadoras pero un recrudecimiento del sistema también de capital y de la dominación y quiero comentar en cuanto al sistema educativo yo trabajo en el instituto de filosofía y uno de los que hemos intentado de implementar es romper con esta educación bancaria desde el libro al aula y yo soy que tengo los conocimientos y yo voy a depositar en los estudiantes todos los conocimientos y lo que se empezó a hacer sobre todo en el 2019 fue acompañar procesos desde la educación popular acompañar procesos de transformación de producción y reproducción de la vida de diferentes temas de cómo se concibe la naturaleza cómo se concibe el sistema del feminismo para un poco desde esta lógica de la educación también como emancipación romper con esta lógica de la educación bancaria desde el acompañamiento de procesos y no yo como de académico estoy transmitiendo todo lo que conozco sino de las comunidades aparte de las comunidades y con ella voy acompañando los procesos de transformación y eso ha sido una buena experiencia que hemos tenido en el Instituto de Filosofía para sobre todo tener impacto en contextos que han sido muy golpeados en cuanto a marginalidad en cuanto a droga en cuanto a violencia de género y así es la práctica que hemos seguido en cuanto a violencia empezando con la cuestión de la pandemia para mí fue algo como una visión de qué es lo que se necesita reestructurar con más ánimo tal vez pensar en las reestructuraciones que tuvo que haber principalmente yo diría que en comunidades indígenas que reconocieran esta necesidad de seguir mirando el territorio protegiendo el territorio todavía con más pues con más energía y reconocer que a la vez se estaba atravesando un proceso de crisis sanitaria entonces para mí ha sido como un momento de pensar poniendo cuidado al centro también habéis mencionado como esta postura como capitalosa el capital tiene que estar al centro entonces si queremos si estamos viendo que esa forma no es conveniente que vamos a poner al centro y yo reconozco como también está toda iniciativa del buen vivir colombiano pues justo como articulamos nuestras formas de ayuda y de cooperación para momentos de crisis y qué significa el buen vivir y para mí también tiene una relación directa con la autosuficiencia principalmente autosuficiencia alimentaria hablando de lo de la institución y la educación autosuficiencia educativa también pero en general cómo cuestionarnos qué es la autosuficiencia que debemos defender y que queremos defender ¿no? en cuestión de la autoexplotación y es también como la la verdadera intención debajo de mi ponencia porque quería ser como completamente franco con ustedes constantemente estoy pensando en qué momentos pueden ser revolucionarios o sea me gusta estar pensando qué puede ser revolucionario y me gusta pensar la revolución también como algo no fascino pero tal vez a gusto y pues como que también mi intención con esto de empezar a reconocer la dificilidad de la creación de la naturaleza lo femenino es un paso para defender el tiempo ¿no? o sea yo en mi trabajo de maestría en lo que me centré voy a reconocer por qué es tan importante decir no voy a trabajar 12 horas también o sea no lo voy a hacer ¿no? y ver hacia dónde va más allá ¿no? cómo poder moverte desmarcarte de alguna forma de este ritmo interproductivo en el que te sientes y sientes y dices cómo cómo metes fuera de mano ¿no? porque ya fue el término pero entonces bueno no me dan el despedido de trabajo por decir que no voy a trabajar en un día de menstruación ¿no? y para mí es un acto revolucionario y es un acto sororo y porque es empezar a meter otros ritmos distintos que también son naturaleza y que tienen que ver con esos momentos de calma de regeneración de vacuidad que no solo son necesarios en mi cuerpo territorio también en el territorio o sea también que son necesarios en mi cuerpo territorio ¿no? y solo algo que estaba impresionando ahorita que estaba comentando que había camas pero que estaba restringido el uso únicamente a dormir ¿no? y pienso que entonces estar en la pelea no es tanto con producir ¿no? como pero porque es como tanto afán en producir sin el placer de producir ¿no? o sea estamos en unas o sea yo pienso en las universidades como estos epicentros de creación ¿no? todo está ejuliciendo todo el mundo está creando todo o sea es como no sé esta lejura de cuerpos y de ideas como mezclándose ¿no? pero sin el principio sexual ¿no? cuando el principio de creación es sexual entonces no sé eso lo que le ha decidido como de ser lo que es lo que es lo que es lo que muchas gracias a ver quiero empezar por lo que me decía que era acerca de el el lo apunté así no sé si lo entendí bien pero lo que nos podría ayudar a apuntar si es el resto que está para la razón y si no hay de alguna manera un cierto optimismo ahí lo cual me parece efectivamente se podría pensar en el gasto energético que necesitaba este rango por la provocación y en la tensión que soltaba Andrea la verdad es que tengo un poco que decir más que finalmente sí agradezco un poco como en ese sentido pero me parece importante no perder el rasgo tensional porque también me parece que hay otros restos y bueno nada más esa frasecita de adorno me rompo mucho la cabeza de pensar que solo el loco se va a decir la verdad frente al poder y rápidamente dos cositas dos cositas sobre la pregunta sobre la pandemia y que no podría haber quedado de la pandemia y vuelvo a pensar en un ejercicio artístico en un especial de comedia un especial de comedia que lamentablemente está en Netflix de un señor llamado Bob Borheim y que se llama Adentro Inside a mí me gusta mucho mucho ese especial de comedia tres motivos que mundialmente a veces el primer día va a ser una respuesta a esta cuestión de lo que dijo en algún momento se está entrevistando a sí mismo Bob Borheim un ejercicio muy interesante porque además como produce todo en su casa hace un ejercicio de proyectar una foto de sí mismo en su playera blanca entonces lo estamos viendo ahí quieto y perdido en la pandemia y nos habla el que se proyecta a sí mismo en la playera blanca y dice no si pudiera suicidar mientras solo durante un año lo haría la segunda cuestión tiene que ver justamente con las cuestiones que podrían aparecer de la familia tiene que ver con la capacidad de voltear a ver hacia adentro me da mucho miedo usar esta formulación porque pienso en un amuro pero pues también pienso en ese momento en que el grito de viva la muerte un amuro se paró y dijo bueno estas ya son chingaderas podría haberlo dicho varios años antes pero bueno cuando por fin se pararon y dijeron viva la muerte dijo estas son chingaderas y dijeron morir de depresión en en como te llamamos en cárcel domiciliaria iba a llamar el mayor secuestro domiciliario COVID y bueno la última cosa que me hace pensar un poco la pandemia que me hace pensar un poco con la con la importancia de detenerse y Bob Burjano también habla un poquillo de esto bueno justamente pensando en la cuestión de los ciclos menstruales pensando nuevamente en la cuestión de la auto explotación y bueno a mi particularmente es una cosa que me puede para la cosa es que como soy un varón blanco que me lo respeta yo tengo una migraña inhabitante y cuando sucede esa migraña afortunadamente solo sucede durante 25 minutos pero no puedo hacer otra cosa y hay que detenerse entonces creo que estas cuestiones son algunas de las que nos ponen nos ponen la pandemia sobre la base ya se cansaron ya se cansaron ya se cansaron ya se cansaron ¿cómo es eso? ¿qué vamos a hacer? la segunda ¿qué vamos a hacer? ah afortunadamente dices como una semana que ya la seguimos en la comida o algo así muchas gracias por su asistente muchas gracias aplausos 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 aplausos